La nave, por su apariencia exterior, estaba completamente muerta. No emitía radiación en ninguna banda, a excepción de un trazo infrarrojo procedente de los nódulos de conducción, y solo fue la casualidad lo que trajo al Outsider hasta esa alta órbita. Latham Billiard, tras una minuciosa comprobación de los sistemas de alarma del computador, maniobró delicadamente con los controles de pequeñas reacciones hasta situar el Outsider en paralelo a 50 metros de la abandonada nave de combate. 20 metros más allá, y en una órbita armonizada, el computador de Billiard una unidad militar de batalla que no es frecuente encontrar en una nave civil le dio un breve informe, proporcionándole un cálculo del tiempo que la nave había estado en una órbita muerta, basado en el calor residual de los nódulos de conducción, 11 horas convencionales. Desde esa distancia, el computador de Billiard también podía hacer un sondeo extensivo de la nave de combate. Informe, sistemas de armamento, en inactividad, sistemas de exploración, en inactividad, sistemas de mantenimiento de la vida, en inactividad, una forma de vida a bordo. ¿Qué piensa hacer? Incluso por la radio del traje, que se habían puesto por orden de Billiard cuando éste avistó la nave abandonada, la voz de Natasha rezumaba sensualidad. Esa era una de las razones que la habían convertido en la primera grabadora de noticias del espacio controlado por la Tierra. Ir y echar un vistazo, por supuesto respondió Billiard con voz distraída, su atención fija todavía en las lecturas del computador. Le contraté para poder realizar unas grabaciones de las batallas que se producen en la superficie, no para examinar naves inutilizadas le espetó ella. Billiard ni siquiera se molestó en contestar. Se dirigió hacia el armazón antigolpes de Natasha y corrió el pestillo que lo cerraba, fijando también los cinturones de seguridad, luego se puso en pie. Allí podía mantenerse seguro un hombre herido incluso con las maniobras de combate, pero también funcionaba como dispositivo inmovilizador en caso de que alguien quisiera interferir con las actividades del capitán de la nave. Billiard necesitó unos segundos para pasar el control del outsider al computador. Luego cruzó la escotilla y flotó en dirección a la silenciosa nave de combate, con una unidad de reacción en una mano enguantada y una terminal de un computador remoto en la otra. Recorrió los 50 metros en menos de un minuto. Con la facilidad que le otorgaba la práctica, sus piernas compensaron el golpe del aterrizaje en la otra nave, asentando las botas contra la esfera de aleación antes de que pudieran rebotar. Ató con rapidez un cabo de seguridad a una de las sujeciones, que encontró a unos pocos centímetros. La portezuela estaba solo a 4 metros de su punto de llegada y luego de enviar la señal convencional de rescate de emergencia de la unidad de comunicación se introdujo por la escotilla antes de que estuviera completamente abierta, con un golpe preciso accionó entonces la palanca de cierre rápido. La puerta se cerró con un chirrido, luego se levantó un remolino de polvo y se produjo un retumbar de la estructura al tiempo que el aire inundaba la cámara inmediata a la escotilla. Con la certeza de que habría alguna conexión entre la nave de combate abandonada y la guerra que se estaba librando en el planeta de abajo, Billy Arch salió de la cámara y se introdujo precavidamente en una habitación de control en forma de cuña y con su arma lista en la mano enguantada. Las lecturas que podía tomar le informaron que la presión y el oxígeno se encontraban dentro de los límites aceptables, confirmando lo que el computador de batalla había detectado a distancia. Sortó y alzó la placa frontal del casco, que quedó situada en la parte superior. Entonces pudo oír un leve quejido que provenía de la parte frontal de la cabina. Con precaución avanzó y bordeó la cabina, manteniéndose pegado a la pared, hasta que su mirada dominó los dos asientos de combate. Uno estaba desocupado, pero lo que vio en el otro puso fin a sus precauciones. Reemprendió el avance, abandonando en el sillón libre lo que tenía en las manos y girando hasta ponerse de frente a la parte trasera de la cabina. Un ser humano terrestre estaba atado al otro sillón, apretándose con ambas manos el estómago. Todavía respiraba, pero estaba muriéndose, por su mirada resultaba evidente que era consciente de que moría. Vestía un traje de vuelo azul claro, pero gran parte de la zona frontal ya no era azul sino roja, de un rojo sangriento. Cerca de la proa de la nave habían cerrado un boquete, y a Billiard no le costó mucho imaginarse lo ocurrido. La nave habría sido golpeada por un torpedo, y aunque la armadura detuviera la mayor parte de aquella masa, algunos fragmentos explotarían dentro de la cabina. Al menos uno de ellos penetró en el estómago del piloto. La sangre, formando espesos hilos, se derramaba por los dedos del hombre y caía también de las ventanas de la nariz, cruzando los labios. Billiard se inclinó para soltar las correas que mantenían atado al hombre. No, olvídelo. Déjeme morir aquí, ya no puede tardar mucho. La voz del hombre era débil y un acceso de tos cortó las últimas palabras. Lo conseguirá, amigo. Déjeme que le lleve hasta el médico mecánico de mi nave. El moribundo hizo un gesto negativo. Es demasiado tarde. Comprendiendo que era cierto, Billiard se sentó en el otro sillón y lo soltó para que pudiera girar. ¿Qué ocurrió? ¿Contrato a corto plazo? ¿Misión rescate a Kitia? ¿Derblianos labosos? Trataba de hacer entender las partes importantes de la historia antes de desangrarse. En el planeta de abajo había una misión de observación de los derblianos cuando estalló la guerra. Los derblianos son universalmente odiados y ambos lados habían usado la guerra como una excusa para destruir la misión. No obstante, cinco de los observadores habían escapado y el consulado derbliano del planeta de Patrick había contratado al moribundo para una misión de rescate. Fue alcanzado en tierra y apenas pudo ponerse en órbita, sin sus pasajeros, antes de que la pérdida de sangre le impidiera continuar pilotando. Usted es un mercenario, no es cierto masculló el moribundo. Billiard asintió a pesar de que, técnicamente, era un mercenario retirado que había abandonado la orden hacía varios años. Tiene que... sacarlos de allí por mí, su voz era menor que un susurro y obligó a Billiard a inclinarse hacia adelante para poder entender las palabras. ¿El honor de la orden? Antes de que Billiard pudiera retratarse de su anterior afirmación y pudiera explicar que ya no era miembro de la orden y no estaba ligado por los contratos ni el código del honor, el hombre abrió la boca, tosió derramando sangre y murió. Billiard permaneció sentado en el sillón vecino, mirando el cadáver durante casi un minuto, luego se levantó y estrechó la mano derecha del piloto. ¿Completaré tu misión? dijo. Apagó los sistemas de vida y salió de la nave dejando abiertas las puertas de la escotilla. Una vez de regreso en el Outsider, Billiard vio que Natasha se había despojado del traje espacial que le ordenara ponerse. De momento no pudo entender cómo había salido del armazón antigolpes en que la había dejado encerrada, pero luego vio un pequeño láser de bolsillo en sus manos y descubrió los carbonizados extremos de los aparejos antigolpes. Y bien le preguntó ella, inclinándose sobre el panel de control. Había un hombre a bordo. Ahora está muerto. ¿Era un mercenario, no es cierto? Billiard asintió y se dirigió hacia su sillón. Entonces la muerte era parte de su trabajo añadió Natasha, lo mismo que es parte del de usted. Pero no lo es del mío. Lo mío es recoger noticias, y se supone que ahora el suyo es ayudarme. Tenemos un contrato, ¿recuerda? Incluso aunque ya no sea miembro de la orden, un contrato tiene que significar algo para usted. Billiard no podía entender cómo ella había apartado por completo de su mente al hombre muerto. Dejó abierto el enlace de radio entre su traje y el Outsider, por lo que la mujer tuvo que enterarse de lo que había dicho el mercenario. Pero estaba actuando como si no hubiera oído una palabra. Billiard trabajaba ahora como piloto de alquiler, poniendo su propia nave y actividad al servicio de quienes la necesitaban, simplemente porque se aburría en tierra. Había comprado el Outsider hacía unos años, cuando se retiró de la orden de mercenarios con suficiente dinero en el banco para vivir sin trabajar por el resto de su vida. Para ganar ese dinero se había pasado muchos años junto a hombres ya muertos o en trance de morir. Había vivido con ellos en Slater o en Big Bang. Les había visto morir en el laberinto mortal de Rockring, y en Mabal y Farstop. Billiard y la muerte no eran ajenos, pero seguía sintiéndose enfermo cada vez que se enfrentaba cara a cara con ella. En el espacio había condenado a muchos hombres con mortíferos torpedos, a otros los había quemado con láser e incluso había arrebatado vidas con el frío acero, pero pese a ello, cuando veía a un hombre muerto, ya fuera amigo, enemigo o extraño, también moría una parte de sí mismo. Había pensado que la profesión de piloto de alquiler le alejaría de la muerte. —Bueno, no se quede ahí —gritó Natacha. —Yo tengo que hacer mi trabajo. —No va a hacerlo —dijo Billiard, con una voz tan suave que ella apenas pudo oírle. —Al menos no ahora. —Hay derbrianos ahí abajo, posiblemente cinco, y vamos a descender y sacarlos de ese lugar antes de que los asesinen. Natacha le miró con la sorpresa dibujada en su rostro, era la primera emoción sincera que Billiard le había visto. —¿No estará hablando en serio? —Oí lo que ese hombre le dijo, pero los que están ahí abajo son derbrianos. —Derbrianos. —Nunca ha conocido a uno, no es cierto. —Billiard trataba de mantener la serenidad, luchando contra la tentación de lanzar a Natacha a través de la habitación. —Así es. —He oído y leído lo suficiente sobre ellos para cuidarme de no estar cerca nunca. —Tampoco yo quisiera hacerlo —replicó Billiard con paciencia—, —pero siguen siendo seres sensibles, y están a punto de ser asesinados en una guerra que no les concierne. —¿Cómo sabe que no les concierne? —¿Acaso se ha olvidado de Santana? —Recuerde que casi mil millones de seres humanos, humanos terrestres en su mayor parte, murieron durante un experimento social derbriano. —Eso fue antes de que nos conocieran. —Para ellos, los seres de Santana no eran más que animales experimentales, no civilizados. —¿Cómo podían saber que eran retrógrados que habían estado separados de la Tierra durante cientos de años? —No olvide que no experimentan emociones. —Sólo la lógica y su plan social maestro dominan sus vidas. —¿Me niego a oír nada más? —Va a oír bastante más. —Iba a conocer a unos observadores servilianos, tanto si le gusta como si no. Una intensa cólera se reflejó en los ojos de la mujer, una expresión que nunca se habría permitido mostrar delante de la cámara. —No pienso arriesgar mi vida por un puñado de babosas. —Tenemos un contrato, y bajo los términos de ese contrato le exijo que regresemos a la Tierra enseguida. —Billiard, divertido al ver cómo Natasha rompía su imagen de frialdad, sonrió y expresó su negativa con un gesto. Ella le miró incrédula, luego levantó hacia él su láser de bolsillo. Billiard estaba esperando ese movimiento. Sin la menor delicadeza, su puño dio bruscamente contra la mandíbula de la muchacha, quien cayó sobre la mesa con un débil quejido. —Billiard la levantó, la puso de nuevo en el armazón antigolpes, le colocó unos nuevos aparejos que sacó de la cabina de repuestos y se sentó en su propio sillón, desde donde se ocupó en dictar instrucciones al computador de combate. No por primera vez, lamentó no llevar armamento pesado en el Outsider. Como un computador de combate era considerablemente más sofisticado que el de una nave normal, lo único que tenía que hacer era definir el lugar donde se suponía estaban los supervivientes derblianos información que se había preocupado de obtener del computador de la nave de combate inutilizada y dar instrucciones para que el Outsider aterrizara en ese sitio sin ser visto por nadie. Era de suponer que carecía de aliados en el planeta Kitía y que cualquiera que lo viera haría todo lo posible por torpedearlo. Una vez concluidas las instrucciones y comprobadas las lecturas, éstas le informaron que le quedaban cinco minutos antes de iniciar el descenso. Abandonó entonces su sillón y se dirigió hacia la pequeña cabina en la que guardaba sus objetos personales. De la gaveta inferior de una pequeña mesa sacó un objeto envuelto en un grasiento pedazo de tela y lo sostuvo en la mano durante un largo rato. Luego lo desenvolvió, exponiendo a las suaves luces de la cabina el brillo azul oscuro de una Sorenson sin retroceso. Colocó el disparador en la culata del arma y cogió un gran depósito de cartuchos. Por la parte superior del cargador, los explosivos de 18 milímetros se mostraban obscenemente. Luego tomó cuatro cargadores de repuesto del cajón. Un total de 50 cargas. Introdujo el primer depósito de cartuchos en la culata con un chasquido metálico y dejó que una de las cargas pasara a la recámara. Los músculos de su rostro se pusieron tensos mientras la carga quedaba lista para ser disparada. Puso el seguro, introdujo la pistola en la funda del traje junto con las municiones de repuesto y abandonó la habitación. Se estaba atando los cinturones de seguridad cuando Natasha gimió al moverse bajo las correas que la sujetaban. La mujer abrió los ojos. ¿Tuvo un sueño agradable? le preguntó Biliar. Ella se frotó la mandíbula lanzándole una mirada llena de odio, y acto seguido volvió la vista al panel que tenía enfrente. Escúcheme, iba a dispararme. No me dejó demasiadas opciones. Ella le miró de igual manera, y él comenzó a pensar que ser amable con ella podía traer los mismos resultados que acariciar a un león desconocido. De acuerdo dijo. Lo siento. ¿Está mejor así? En palabras que no se habría atrevido a usar ante la pantalla, ni siquiera en las radiaciones para otros mundos, Natasha le dijo a Biliar donde podía meterse su disculpa. Varios minutos más tarde, una vez terminado su discurso, volvió a fijar la vista en el panel, que, por otra parte, estaba completamente oscuro en el lado de Natasha, ya que Biliar dirigía la nave según el esquema de piloto más computador. No era la forma recomendable de operar cruzando los espacios profundos, pero así es como le gustaba volar. Estaba pensando en alguna forma para poder volver a hablarse con su compañera cuando el computador anunció que había encontrado una forma segura de aterrizar en el lugar designado de la superficie del planeta. Biliar comprobó rápidamente el informe, asegurándose de que había introducido las coordenadas precisas, luego mostró su acuerdo con el programa. Segundos más tarde, toda la energía se concentraba en los nódulos de conducción y el outsider abandonaba la órbita. La nave adoptó una gran inclinación, ignorando el freno atmosférico con el fin de pasar más rápido a través de las defensas móviles de radar que pudieran captarla, el computador ya había localizado todas las unidades fijas de radar, por lo que no había nada que temer de ellas. En menos de 10 minutos la nave había salido de la velocidad de orbitación unos 9 kilómetros por segundo y prosiguió su disminución hasta detenerse en un pequeño prado situado en el lado oscuro del planeta. Cuando los ojos de Biliar se habituaron a la escasa y plateada luz de dos de las siete lunas de Kitia, una sorprendente cantidad de detalles se le revelaron. Pero entre ellos no había el menor signo de los derblianos, y Biliar empezó a pensar si habría llegado demasiado tarde. Quizá ya habían sido capturados. De ser así, estaba seguro de que todavía estarían vivos y de que morir les llevaría varios días, sus captores se ocuparían de ello. Apagó todas las luces de la nave antes de abrir la escotilla y pisar la corta hierba del prado. No obstante, y a pesar de haber cegado toda la iluminación del outsider, sabía que cualquiera que se encontrase en varios kilómetros a la redonda conocería su presencia, ya que habrían oído el ruido de su descenso. Mientras permanecía allí, reflexionando sobre si no sería mejor marcharse, vio cinco figuras confusas, cinco masas informes que parecían absorber la luz de la doble luna y que se movían sobre la hierba por detrás de una línea de rocas. Biliar encendió y apagó varias veces con rapidez su pequeña linterna de mano en dirección de los recién llegados. No utilizó ningún código particular, se limitó a indicarles que conocía su presencia y que, puesto que no les había disparado, era un amigo. Estaba seguro de que la orden de mercenarios habría establecido algún código de reconocimiento, pero no hallo datos en el computador de la nave de combate, por lo que solo le quedaba la esperanza de que los derbrianos aceptaran que venía en su ayuda. Nada más aterrizar, y debido a que podía necesitar su ayuda, Biliar había liberado a Natasha de su encierro y hasta le había devuelto su láser de bolsillo. Ella cruzó tras él la escotilla, y en el momento en que Biliar se disponía a correr hacia los derbrianos para pedirles que se apresurasen, la mano de Natasha se aferró a su hombro. Biliar gritó con voz alarmada. No deje que el pánico la atenace mientras no haya motivo le dijo, mientras se desembarazaba de la mano que le oprimía el hombro. Entonces se dio cuenta del motivo del grito de la muchacha. La luz de la luna se reflejó en un bulto de metal pulido que se movía entre árboles y arbustos, a unos 200 metros de distancia. Estaba preparado. La mano derecha, con la que sostenía la Sorenson, apuntó certeramente en aquella dirección, hacia cualquier cosa que saliera de los árboles al claro. Había seis de ellos, seis lagartos erguidos y esbeltos, y no esperaron a estar más cerca para abrir fuego, un pequeño cráter de metal burbujeante apareció en el borde de la escotilla. Los reflejos rojizos de los tubos de descarga láser parecían poco importantes, pero Biliar había sentido que un haz de calor rozaba ligeramente la armadura del hombro de su traje, armadura que no detendría un golpe directo de aquellas armas. Se arrojó rápidamente al suelo, arrastrando a Natasha tras de sí. Oy griegaó un grito en la dirección de los derbrianos y alzó ligeramente la cabeza, lo suficiente para ver por encima de las pequeñas matas. Los soldados se habían agrupado en formación de fuego y buscaban a los derbrianos como blancos. Debieron suponer que si el outsider estuviera armado habría contestado ya a sus disparos iniciales. Biliar sostuvo fuertemente la culata de la Sorenson en la mano derecha y apoyó la base en la izquierda, luego apuntó cuidadosamente y lanzó una carga. Los soldados se encontraban de rodillas y uno de ellos resultó partido en dos cuando la bala explosiva le alcanzó en el pecho, un puñado de escamas plateadas refugió a la luz de la luna antes de caer al suelo. El resto de los nativos se dispersó, pero enseguida se arrojaron a tierra y reanularon el fuego contra el outsider. A pesar de ocuparse en disparar, Biliar pudo ver cómo los derbrianos se aproximaban nuevamente. Lo hacían con excesiva lentitud, pues dos de ellos acarreaban a un tercero mientras los demás les seguían. Estaban ya lo suficientemente cerca de Biliar para que éste pudiera apreciar que los dos más rezagados llevaban unas registradoras del simbolismo rochleriano, diseñadas para el estudio de los modelos sexuales pero utilizadas ahora para grabar todo el combate. Más información para el gran plan social, que parecía la única razón para vivir que tenían los derbrianos. Los láseres abrían agujeros justamente detrás de Biliar y Natasha y los haces les pasaban tan cercanos que, inevitablemente, alguno de ellos sería lo suficientemente preciso y le taladraría el traje. Mientras introducía un segundo cargador en la Sorenson echó un vistazo hacia Natasha, estaba pegada al suelo, con los ojos fuertemente cerrados y temblando de miedo. Había recogido noticias durante diez años, pero ésta era la primera vez que tomaba parte en la acción. Biliar reclamó su atención con un rodillazo, y cuando ella abrió los ojos señaló hacia los derbrianos. ¿Qué llevan aquellos dos? Natasha le miró un momento, se arrastró hasta su altura, alzó la cabeza y escudriñó el prado. Están intentando traer al herido con ellos, y parece que les cuesta trabajo. Biliar lanzó una carga hacia el fulgor de una descarga de láser y se agitó sorprendido al percibir que Natasha se movía. Con gran calma, a pesar de que todavía estaba temblando, Natasha se había puesto en pie y, permaneciendo todo lo cerca del suelo que le era posible, corrió en zigzag en dirección a los derbrianos. Cuando Biliar había disparado media docena de cargas para cubrirla, ella ya había alcanzado los bultos, se había hecho cargo del herido y lo traía en brazos hacia la nave. Durante un instante, Biliar la miró con asombro y a continuación envió otra ráfaga de disparos a los soldados. Vio como una de las sombras en forma de lagarto daba un salto en el aire al tiempo que oí griega o la explosión de una carga que había entrado en contacto con carne, huesos y sangre. Natasha alcanzó la nave respirando con dificultad. Se tambaleaba al tratar de entrar por la escotilla con el herido en los brazos. Biliar dejó cuidadosamente la Sorenson sobre la hierba, se levantó y se dirigió a la escotilla para ayudar a Natasha. El fuego del láser les rodeó junto con las salpicaduras de metal caliente, pero los siete pasaron por la escotilla sin resultar heridos. El antiguo mercenario se volvió para recoger la pistola y oí griega o un grito de Natasha. Se dio la vuelta a tiempo para ver una figura que surgía de la sombra que proporcionaba el outsider, uno de los soldados había dado un rodeo esperando el momento de saltar por detrás. Biliar no estaba preparado para un ataque directo y esta era la ventaja que el soldado necesitaba. Vio el brillo de un cuchillo en la mano del soldado justo a tiempo para evitar que se introdujera en su pecho. Al momento, ambos rodaban por el suelo tratando de conseguir ventaja. Dieron por dos veces la vuelta completa hasta que el soldado se puso ahorcajada sobre el pecho del piloto, sosteniendo con una mano el cuchillo y atenazando con la otra la garganta de Biliar, dispuesto a dar el golpe que acabaría con su vida. Mirando al lagarto, Biliar pensó, ¿así que este es el fin? Pero, súbitamente, el soldado se arqueó hacia atrás y separó su mano de la garganta del caído. Antes de que Biliar pudiera sacar ventaja de aquello, un chorro de sangre se esparció por su cara. Sangre de un agujero abierto en la frente del soldado. El cuerpo cayó a tierra, inerte, entre las piernas de Biliar. Totalmente sorprendido ante el acontecimiento que le había salvado, miró hacia arriba. Natasha estaba en la puerta de la escotilla sosteniendo en su mano el láser de bolsillo. Sus ojos se abrían de horror mientras miraban el cadáver que había enfrente de ella. Biliar se desembarazó del cadáver, y cuando llegó a los pies de Natasha ya había recuperado el control de sí mismo. En parte, su rápida recuperación se debió al fuego que habían emprendido los restantes soldados a través del prado. Biliar dació a la Sorenson y se internó por la escotilla llevando a Natasha con él. Poniendo en marcha el conmutador del ciclo, se dirigió a su sillón mientras la muchacha corría a la pequeña cabina en la que antes había dejado la forma inerte del derbriano herido. Con la esperanza de que las facciones del planeta en guerra no hubieran tenido tiempo de mandar apoyo aéreo a la zona, Biliar inclinó la nave hacia arriba y concentró toda la potencia utilizable en los nódulos de conducción. La nave surcó el espacio. Una vez fuera de la atmósfera del planeta, Biliar abandonó el control al computador, introduciendo las instrucciones necesarias para que condujera la nave a la Tierra y tomara cualquier acción necesaria para evitar el contacto con otras naves. Luego, inesperadamente, regresó y canceló el programa de destino, programando el aterrizaje en el planeta de Patrick. El contrato de la orden decía que allí debían ser dejados los derbrianos supervivientes. Con el control a cargo de la computadora, Biliar abandonó el panel de conducción y abrió la puerta de una de las cabinas. Natasha había depositado el deformado cuerpo del derbriano herido en la litera de Biliar y estaba haciendo pruebas con el médico mecánico sobre las quemaduras que tenía en el centro del cuerpo. —¿Puedo ayudar en algo? —preguntó Biliar. Natasha hizo un gesto negativo. Respiró profundamente y dijo. —El médico mecánico conoce las mejores soluciones. Él me dirá lo que he de hacer. Si podemos mantenerlo vivo, lo haremos. Si no, tendrá usted que hacer una entrega más pequeña. Biliar permaneció un momento mirando a la mujer, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Cinco horas más tarde, las lecturas del computador indicaban que estaban cerca del planeta de Patrick. Biliar grabó una declaración de aduanas para radiarla nada más descender, y en el momento que terminaba vio a Natasha que salía de la cabina. La muchacha se detuvo detrás de los sillones antichoque y miró al piloto, luego se le acercó y se apoyó en él como si estuviera rota por dentro y necesitase de otro ser humano que le sirviera de apoyo. Biliar le acarició el pelo. —Gracias por lo que hiciste antes —le dijo. Si no lo hubiera hecho, todavía estaría allí, en Kitia. Estaba salvando también mi propia piel. Un poco de su antiguo fuego había vuelto a su voz cuando le miró, pero no se separó del círculo de sus brazos. —¿Y cuándo ayudaste a los derbrianos? —Tenía que hacer algo —respondió en tono agrio—, o todavía estaríamos allí esperándoles. —Me estás hablando de gente que desea la muerte. Me sorprende que hayan sobrevivido como raza. —¿Dónde aprendiste a utilizar un médico mecánico? No forma parte del tipo de preparación que se esperaría en una grabadora de noticias. Hice unos cursos de medicina militar y el médico mecánico formaba parte de las asignaturas. —Espero haber retenido suficiente información, pues no era una gran cosa. —¿Ni siquiera para cuidar de una babosa? Natacha le miró enfadada. —No le llames así. —Es un derbriano, no una babosa. Billiard le sonrió en el preciso momento en que la señal de emergencia comenzaba a ser transmitida intermitentemente por el comunicador. Espetó una sarta de palabrotas y ocupó su puesto ante el panel de control. El mensaje había llegado por el canal prioritario y había sido grabado por el computador. Billiard pulsó el botón de reproducción. Orden mercenario al mayor Billiard, al mando de la nave particular Outsider. Retiro suspendido por el punto 14. Preséntese de inmediato, situación delta. Repito, orden mercenario al mayor Billiard, al mando. Billiard detuvo el mensaje e inmediatamente comenzó a introducir nuevas órdenes en el computador. —¿Qué significa todo eso? Preguntó Natacha. —¿Qué estás haciendo? Dirigir la nave a los cuarteles generales de la Orden. El calor que inesperadamente había empezado a desarrollarse entre Natacha y Billiard se había evaporado totalmente. —Por favor, dirígete a mi cabina y sujétate a los cinturones de seguridad. —¿Por qué? ¿Qué demonios está ocurriendo? —Situación delta. —¿Y qué es lo que significa? —No lo sé. —Sólo sé que es una señal de emergencia y alerta en la Orden, todos sabemos lo que hay que hacer si se emite esta señal. Por lo que yo sé, en los cinco siglos de existencia de la Orden nunca se había usado. —¿A dónde vamos? —¿Qué pasará con los derbrianos? —¿El que está en la cabina puede que no soporte todo el viaje? —¿Tendrá que hacerlo, pues no realizaremos ninguna parada? —Billiard pulsó el conmutador de ejecución del panel de control y, con un gemido debido a la sobrecarga de los motores, el outsider cambió de curso. —Destino, cuarteles generales de la Orden Mercenaria, en la Tierra. —Escuchen, me importa un rábano qué tipo de emergencia es esta o cuánto necesitan un voluntario. —Me he retirado de la Orden Mercenaria, me he retirado de los negocios bélicos y no me interesa en absoluto. —Uno de los tres hombres que se encontraban frente a él, un político que representaba al gobierno de la Tierra, comenzó a hablar, pero Billiard le detuvo con un movimiento de la mano mientras continuaba diciendo, con su poderosa voz. —Francamente, ya hice lo suficiente en mis años de pertenencia a la Orden, especialmente en mi último trabajo en Barnard V, y ello me da derecho a retirarme y convertirme en lo que yo quiera. —Y me he negado más años de los que podré vivir. —Después de lo de Barnard V, el equipo médico tardó casi un año en curarme y por nada del mundo volveré a ese tipo de cosas. Billiard había comenzado a ponerse de pie, pero el recuerdo de Barnard V había causado en él cierta reacción fisiológica. —Una mueca pasó fugazmente por su rostro cuando su peso se asentó sobre el pie que había sido casi completamente destruido allí, el dolor le hizo dudar ligeramente. —Antes de que pudiera darse la vuelta, uno de los hombres que había frente a él, de pelo gris, vestido austeramente con un uniforme negro, un hombre que parecía la versión de la central de bitcasting de un general, le detuvo con la mano. —Por favor, al menos déjenos terminar de explicarle la situación. —Y recuerde que según el punto catorce de su contrato con la orden, aunque esté retirado, puede ser llamado al servicio activo en caso de que una emergencia requiera de sus habilidades. —General, ya lo ha explicado muy bien. De forma suficiente para que yo comprenda que, cuando llegó a la parte en la que le interrumpí, me estaba pidiendo que partiera y muriera sin remedio. —Me permito además recordarle, general, que el punto catorce dice que solo puedo ser llamado de mi retiro en caso de que haya una emergencia que requiera mis habilidades y no haya nadie en el servicio activo que las posea. —Mientras permanecía allí de pie hablando, Billy Art se escoraba hacia la izquierda, aliviando a su no perfectamente curado pie. Casi estuvo a punto de reír al ver las expresiones de los tres hombres, cuando ladearon sus cabezas para mantenerlo vertical a sus ojos. Pero dijo. Mierda de vaca, de murciélago y de iguana. Cualquier pilluelo de tres años oye cincuenta historias mejores en una tarde de sábado en el jardín de infancia. Por el dios Chang, por lo menos podían haber inventado algo más original. Mayor Billy Art dijo el general de la orden mercenaria, con la exasperación aflorando finalmente en la voz, permítame asegurarle que, aunque suene a treta, la historia es cierta. Como también es cierto que el mayor computador de la galaxia, cuando se le suministraron todos los hechos y datos relevantes de nuestros bancos de información, nos dijo que solo había diecisiete hombres en todo el espacio explorado con alguna posibilidad de realizar esta misión. Quince de ellos tienen menos de un cincuenta por ciento de posibilidades. Otro tiene el sesenta y nueve por ciento, y otro, por último, el setenta y tres por ciento, usted. El hombre de la derecha, el representante de la federación, que durante varios minutos pareció que se estaba quedando dormido, movió la cabeza mostrando su aprobación a lo que el general había dicho, y estornudó dos veces. Billy Art empezó a sospechar que parecía dormirse porque estaba apoyado sobre algo. Si lo que me ha estado diciendo sobre este trabajo es cierto, ¿cómo demonios puede esperarse que alguien tenga posibilidad de realizarlo? A pesar de sí mismo, Billy Art se hallaba interesado en lo que ellos decían y en los hechos que estaban presentando. Sin embargo, por encima de su interés se encontraban los pensamientos de lo que podría suceder entre él y Natasha una vez que se liberara de esos aterrados ancianos. ¿Pensamientos de lo que podría ser el llevarse a la cama a uno de los más famosos ex-símbols del planeta? Mayor Biliar. Mayor Biliar. Si Biliar movió la cabeza, alejando los extraños pensamientos que le habían obligado a dejar de prestar atención a los hombres que tenía frente a él. Lo siento. Estaba pensando en otra cosa. Estaba usted diciendo, señor. Preste atención, por favor. Esto es importante dijo con voz quejumbrosa el representante de la federación. Si acepta la misión continuó el general, como si no hubiera sido interrumpido, tendrá el mejor equipo que la ciencia y el dinero pueden suministrar. Recibirá un entrenamiento que ningún mercenario ha recibido, lo mejor de todo. El general le miró con cierta descortesía mientras dijo las últimas palabras, como si el dinero fuera a salir de su propio bolsillo. Y así era, en cierto sentido, como comandante de la orden mercenaria, era responsable de los gastos de la orden y ésta iba a tomar a su cargo el entrenamiento y las armas de Biliar. La tierra suministraría el excepcional computador que se necesitaría para la misión y la federación correría con los gastos de la nave. Y si no aprovechó el entrenamiento como debiera preguntó Biliar. Si no puedo usar todos sus maravillosos juguetes. Si me caigo y me rompo el cuello el día en que termino la preparación. En ese caso, Anthony Orsino ocuparía su lugar respondió el general. Orsino. ¿Quién, por el séptimo infierno, es Orsino? El hombre con un 69% de probabilidades de éxito. Un hombre nuevo, se unió el año pasado a la orden, pero ya se hizo de una reputación dijo el general. Oh. Bueno, al menos es un número afortunado, si tiene que ir. Si añadió el general. Sí. Mierda. Apostaría a que su supercomputadora les dijo que una vez que yo hubiera pensado en ello unos momentos quedaría atrapado. Que no sería capaz de resistir el desafío, o alguna estupidez por el estilo. ¿No es cierto? No, se equivoca contestó el representante de la federación, mientras una ligera sonrisa rompía por primera vez los sombríos planos de su rostro. Para ser exactos, el computador dijo que había un 41% de probabilidades de que se nos reiría en la cara y se marcharía antes de que tuviéramos la oportunidad de explicarle completamente la situación. Cuando introdujimos los datos sobre sus sentimientos hacia esa noticiera, la señorita Natasha, no es así, el porcentaje de posibilidades de rechazo ascendió a 53. A propósito, ¿qué piensa hacer con ella? No podrá establecer ningún tipo de relación con esa mujer una vez que inicie el entrenamiento. Tengo la sensación de que iniciar algo con ella equivaldrá a terminar muriendo por el mordisco de una mariposa. Pero el hecho de que no me haya ido de aquí no significa que no desee hacerlo. Tengan esto en cuenta. Y espero que sean capaces de darle más sentido a todo esto del que le han dado hasta ahora. Estoy seguro de que todo se le aclarará cuando hable un rato con los expertos. Ellos le podrán dar todos los detalles y le explicarán las ramificaciones del asunto. En realidad, toda la cuestión parte de un descubrimiento del Dr. Hall, así que permítame que le llame ahora. Aprenderá más con lo que él le diga que con nosotros. El hombre de la Federación miró a sus colegas para ver si había alguna objeción y a continuación pulsó uno de los muchos botones en su mesa. Tras conocer al general y a los representantes de la Tierra y la Federación, Billiard estaba totalmente preparado para recibir al Dr. Hall. Tenía el aspecto exacto de un físico teórico, alto, delgado y ligeramente cargado de espaldas, con unos ojos acuosos que delataban la necesidad de una corrección quirúrgica. Escudriñaba, corto de vista, la habitación, y llevaba una arrugada chaqueta verde que combinaba horriblemente con unos pantalones de un naranja y a algo deslucido. Como colofón de esa serie de anacronismos, el Dr. Hall había encontrado, sin duda en algún museo, una pipa. Mayor Billiard dijo el general desde su pantalla, permítame presentarle al Dr. Justace Hall, que fue el primero en descubrir las bases del problema que nos ocupa. Dado que la magnitud de la situación es evidente, está a cargo de todas las investigaciones en esa área. Encantado de conocerle, Dr. dijo Billiard, levantándose y extendiendo la mano. El Dr. Hall le miró y estrechó la mano ofrecida. El mercenario había esperado una ligera sacudida por parte del científico, un rozar de las palmas más que un verdadero apretón. Pero recibió un apretón firme y una sacudida bien definida, seguida de un rápido relajamiento. Espero que sea capaz de darle un poco más de sentido a todo esto dijo Billiard. Creo que seré capaz de obligarle respondió el Dr., con una firme voz de volumen algo elevado. Perfectamente respondió Billiard con una sonrisa, sentándose de nuevo mientras aproximaba una silla hasta la mesa, porque creo que estos caballeros han conseguido que todo el asunto me parezca imposible. La situación parece algo más que imposible, pero le aseguro que es real. Existe. Al igual que la amenaza. Según lo he entendido replicó Billiard, algo está absorbiendo tremendas cantidades de energía y ello va a causarnos problemas. Puede que usted lo entienda así le respondió Hall con una sonrisa que eliminó la tensión de sus palabras, pero eso no es muy exacto. Por una parte, es alguien, no algo, y están drenando la energía de nuestro universo, no absorbiéndola. En realidad, va desapareciendo de nuestro... Un... Continúa un debe ser la mejor palabra, aunque no sea del todo precisa. Eso suena a violación de las leyes naturales. Conservación de la energía y principios semejantes. Debe recordar, Mayor Billiard, que una ley natural no es más que una teoría que funciona la mayoría de las veces. Hall rebuscó en los bolsillos de su chaqueta, sacando finalmente un encendedor que aplicó a la cazoleta de la pipa. Segundos después, unas nubes de un acreumo azul llenaron la habitación y produjeron un acceso de tos al representante de la tierra y ojos acuosos a los otros tres. Nadie, sin embargo, puso objeción alguna al ataque, hecho que mostró a Billiard lo valioso que los grandes jefazos consideraban a Eustace Hall. Observamos el universo que nos rodea continuó Hall y luego formulamos leyes para describir lo que vemos. Esto no implica que hayamos visto todo el cuadro, y ni siquiera que lo hemos visto correctamente. Así, lo que comúnmente llamamos leyes naturales no son, en el mejor de los casos, más que una posibilidad incorrecta, o más probablemente una descripción incompleta, de un fenómeno local. De acuerdo agregó Billiard, mientras levantaba los brazos y sonreía, me rindo. Se supone que soy un experto en tácticas y estrategia, y se lo inexacta que es esa ciencia. Así que si usted me dice que su campo está tan abierto al error como el mío, no he de hacer grandes esfuerzos para creerle. Pero, ¿qué significa eso de que la energía está siendo drenada? Para empezar contestó Hall, arrellanándose en su silla como si planeara pasar allí un buen rato, ¿ha leído algo de las teorías sobre el universo múltiple? ¿Se refiere a ese informe acerca de que tiempos alternados y diferentes niveles de espacio producen diferentes continuums? No, no. Eso pertenece a la ficción. Le estoy hablando de la teoría según la cual nuestro universo está encapsulado y de que hay otros universos, a su vez encapsulados aunque Billiard lo había estado esperando, no detectó ningún tono profesoral en la voz de Hall. No. Creo que no sé nada de eso dijo el antiguo mercenario, con una sacudida de la cabeza. Hall se detuvo unos momentos para volver a encender la pipa y luego continuó. La experimentación ha indicado, aunque todavía no lo ha demostrado, que de lo que nosotros entendemos por universo hay más de uno. No me refiero a más de una galaxia, cosa ya reconocida desde hace siglos, sino a más de una totalidad, si encuentra algún sentido en esa palabra. Admito que carece de sentido en nuestro lenguaje, pero lo posee perfectamente en el lenguaje matemático. Para un computador imagino que estará perfectamente claro comentó Billiard. Un computador programado de acuerdo con la teoría cosmológica convencional lo encontraría totalmente imposible, pues carecería de datos para formular leyes lógicas con respecto a los otros universos y sus relaciones con nosotros. Solo a través de la intuición pudieron obtenerse los razonamientos de base de la teoría del universo encapsulado, y eso ocurrió antes de que el drenaje, fenómeno que parece demostrar la teoría, sucediera. Creo que no me resulta totalmente claro insistió Billiard. Quizá necesite aprender las matemáticas suficientes para entender la teoría en su lenguaje original. Efectivamente, eso podría ayudar replicó Hall con una sonrisa, pero, desgraciadamente, no disponemos del tiempo que requeriría el proporcionarle las bases necesarias. Entonces, intentaré hacérselo un poco más comprensible, nuestro universo contiene una tremenda, si bien no infinita, cantidad de masa. Esa masa es la que genera los campos gravitacionales, pero parece ser que también está generando otro tipo de campo, un campo de energía de enlace que está encapsulando el universo y que, al mismo tiempo, mantiene a nuestro universo separado de los otros universos encapsulados. Nuestro universo encapsulado parece existir dentro de otro universo encapsulado y es indudable que hay otros universos encapsulados en el nuestro. ¿Quiere usted decir que existe la posibilidad de que haya dos universos ocupando el mismo espacio al mismo tiempo? Preguntó Billiard en un tono totalmente serio, aunque había una brizna de humor en sus ojos. Sí y no contestó Hall con el mismo tono humorístico. Según la teoría, están ocupando el mismo espacio, pero sin puntos de contacto o realidad común. O al menos eso es lo que decía la teoría original. Postulaba que el campo encapsulador separaba totalmente a un universo de los otros. Existe, además, otra propiedad de ese campo que es muy importante a la luz de todo lo que ha ocurrido desde el momento de formulación de la teoría. La resistencia del campo de fuerza de enlace parece ser directamente proporcional a la masa del universo. Hace ya tiempo que sabemos que el universo, como un todo, se está expandiendo. Originalmente creíamos que el universo se expandía a través de un espacio infinito. Muchas teorías afirman que el universo, al hacerlo, está creando el mismo espacio en el que se expande. Sin embargo, ello pertenece a una historia no realmente próxima a nuestro problema actual. Lo que sí guarda una estrecha relación con él es que la tasa de expansión es inversamente proporcional a la resistencia del campo de fuerza de enlace, lo que quiere decir que la talla de un universo es inversamente proporcional a la cantidad de masa que lo completa. Nada más formularlo así, la naturaleza destruyó nuestra teoría primitiva. Los puntos de realidad común existen. Puntos en los que los diferentes universos se encuentran. Se detuvo nuevamente para reencender la pipa y Billiard aprovechó ese momento de silencio para mirar a los tres oficiales que le habían metido en esto. Era obvio que el general de la orden estaba intentando seguir las palabras de Hall sin demasiado éxito. El representante de la federación estaba garrapateando unas notas apresuradas en un blog, pero Billiard estaba seguro de que no tenían ninguna relación con lo que Hall estaba diciendo. En cuanto al político terrestre, dormía sin fingimientos. Continuemos dijo Hall, interrumpiendo la casual visión de conjunto que Billiard estaba llevando a cabo. La teoría original postulaba que no existía conexión entre los universos. Estudié la teoría, leí los documentos que sobre ella se incluyeron en las revistas científicas, pero no les presté mucha atención porque no creí que estuvieran muy en relación con mi trabajo de esa época. Estaba trabajando en una nueva teoría sobre los agujeros negros, tratando de describir, matemáticamente, donde iban la masa y la energía succionadas por ellos. Así, de una manera totalmente accidental descubrí la conexión entre los agujeros negros y los universos encapsulados. La materia y la energía se van de nuestro universo, a través de un agujero negro real, hacia otro universo con Geturo Billiard. ¿Lo que ha dicho es correcto? Hasta cierto punto Hall rebuscaba de nuevo en los bolsillos tratando de estar con el encendedor, Billiard estaba empezando a arrepentirse de no haber traído un juego de filtros de nariz. Lo que produjo la conexión en mi mente dijo Hall, reencendiendo la pipa. Esto fue la mención casual, por parte de un amigo, del trabajo de Garth sobre los cuásares. Utilizando una línea de base de 500 años luz para observaciones paralelas, Garth había llegado a demostrar que los cuásares no estaban tan lejanos como muchas teorías indicaban, que eran mucho más pequeños que lo que generalmente se había supuesto, que todos existían en las simas que hay entre las galaxias y que están añadiendo ligeramente menos energía de la que se había pensado. Tengo entendido que los cuásares se relacionan con la explosión de las galaxias le interrumpió de nuevo Billiard. Las galaxias con supernovas de reacción en cadena continua en el núcleo. Esa era una teoría, ciertamente. Garth demostró otra cosa. Mostró que en lugar de ser del tamaño de una galaxia, la mayor parte de los cuásares eran más bien de la talla de un agrupamiento, o más pequeños aún. Bien, mi trabajo con los agujeros negros y lo que acababa de leer sobre la teoría del universo encapsulado y los comentarios sobre los cuásares se unieron en mi cabeza, a unas 3 pulgadas por detrás de la nariz, una pulgada más arriba y un cuarto de pulgada a la derecha, con un chasquido. O quizá fuese un golpetazo. Reprogramé mi computador y obtuve unos interesantes resultados. En primer lugar, descubrí que los cuásares, a los que yo estaba empezando a llamar agujeros blancos mentalmente, solo se encontraban en las áreas en las que el flujo magnético y gravitacional es extremadamente débil. Áreas en las que, de acuerdo con la teoría, la fuerza de enlace que encapsula, y también invade al universo, es también más débil. Y en segundo lugar, en cualquier volumen de espacio lo suficientemente grande para contener una muestra estadística, la cantidad de materia y energía que desaparece por los agujeros negros es muy cercana a la cantidad expulsada por los cuásares en los espacios extragalácticos de los alrededores. En otras palabras, no estábamos perdiendo ni ganando nada, comerciamos materia y energía con otros universos. Entonces, ¿cuál es el problema? Preguntó Biliar. Si todo está equilibrándose y si estamos perdiendo lo mismo que ganamos, no encuentro ningún peligro grave. Pero recuerdo que usted dijo que nuestro universo está perdiendo materia y energía. Hall se inclinó hacia adelante, llenó un vaso de agua de la jarra que se encontraba delante del representante de la Federación, bebió lentamente y se arrellanó en su asiento. No existió ese problema hasta hace un año. En el espacio que hemos explorado, así como en los espacios contiguos que pertenecen a las razas con las que hemos contactado, hemos hecho mapas situando las posiciones de todas las estrellas, nubes de polvo, agujeros negros y otras posibles amenazas a la navegación interestelar. Hace unos años, una pareja de nuevos y pequeños agujeros negros aparecieron en el espacio de Melaumi. Agujeros de la talla de un planeta. Uno de ellos capturó a una caravana entera de comerciantes de Melaumi. Es una suposición aceptada el que un agujero negro, independientemente de aquello en lo que se convierte, es creado por el colapso de una estrella algo más grande que el Sol. Estos agujeros, sin embargo, comenzaron a existir en donde antes no había estrellas. Pasaron unos seis meses antes de que alguien se diera cuenta de que estaba sucediendo algo muy inusual y otros tres meses antes de que se organizara un equipo de estudio. Yo fui elegido para dirigir ese equipo. Y descubrió que alguien había creado esos agujeros negros preguntó Billiard incredulamente. En un primer momento no respondió Hall, jugueteando con la pipa entre sus manos y olvidando de momento toda intención de volverla a encender. Estábamos intentando formar una teoría que diera cuenta de la repentina aparición de esos agujeros, cuando apareció de repente un tremendo agujero de un millón de kilómetros de diámetro. En cosa de semanas, los sistemas de cinco soles habían sido totalmente desorganizados, a medida que la fantástica gravitación deformaba el espacio vecino a ellos. Ya han muerto cien millones de personas, la mitad de ellos cuando uno de los soles se convirtió en Nova. ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa? preguntó Billiard. No puedo pensar que ninguna raza pueda crear algo tan grande y poderoso. Pero nosotros tampoco podíamos respondió Hall, con una sacudida de cabeza. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comprendiéramos cómo podía ocurrir aquello. Pero permítame que prosiga la explicación en forma cronológica. La talla de aquello nos había asombrado. Era tan grande que no podíamos imaginar que fuera artificial. Es decir, hecho por seres inteligentes, por lo cual estábamos buscando explicaciones naturales. Luego, cuando alguien sacó la teoría de los universos encapsulados, comprendimos que el hecho de que sea un agujero enorme para nosotros no significa que sea tan grande para alguien más, es decir, en el otro universo. Perdóneme, pero me he perdido dijo Billiard, con una sacudida de la cabeza. Recuerda lo que dije. La talla comparativa de un universo en relación a otro, es dependiente de las masas de los dos universos. Supongamos ahora que nuestro universo está encapsulado en un universo con una masa total más pequeña, es decir, que el otro universo sea mucho más amplio que el nuestro. Visto desde otro punto de vista, para un ser de ese otro universo el nuestro puede ser muy pequeño. Quizá solo cosa de unos cuantos metros. Eso me parece difícil de creer. Y sigue sin explicar cómo aparecieron los pseudoagujeros. En primer lugar, a de suponerle contestó Hall que los seres del otro universo están un poco por delante de nosotros en el campo de la teoría del universo encapsulado. ¿Por qué? Bueno. Suponga por un momento que están delante de nosotros en ese campo, ¿ok? Después, suponga que han desarrollado una especie de detector de universos encapsulados, una forma de encontrar otro universo. Incluso aunque no hay manera, según lo que nosotros sabemos ahora, de construir tal detector. Si nosotros no podemos, ¿qué le hace pensar que ellos sí? Llegaré a eso en un minuto. Por ahora, supongamos que han sido capaces de localizar un universo encapsulado dentro del suyo. Uno con mucha más masa, en relación con el propio, y que para ellos mire solo unos metros de ancho. Una vez que se ha conseguido localizar algo, queda demostrado que realmente existe, y, lo mismo si es una partícula subatómica que un universo en miniatura, solo resta un pequeño paso para el desarrollo de herramientas que permitan trabajar con el descubrimiento. Una vez que encontraron la forma de trabajar con el universo encapsulado que localizaron, es solo cuestión de tiempo abrir un agujero a través del encapsulamiento. Un agujero que les proveería de una fuente de energía virtualmente ilimitada. ¿Todo el potencial energético de nuestro universo drenando hacia el suyo? Añadió Bilyard, con miedo en su voz. Exactamente replicó Hall, buscando ahora de nuevo el encendedor. Pero... ¿Cómo sabe usted que eso es lo que está ocurriendo? Preguntó Bilyard. No lo sabemos con seguridad. O, por lo menos, no estamos seguros de conocer los detalles correctamente. No obstante, el cuadro completo es preciso. Conseguimos mandar una sonda, una nave robot, a través del gran agujero negro hasta el otro universo. Una de las sorpresas fue que la nave consiguió pasar por el agujero negro hasta nuestro universo sin diferencia de talla relativa, lo que le permitió trabajar a nuestro equipo telemétrico. ¿Cómo? Creo que me perdí de nuevo. Por lo que fuimos capaces de determinar, tras haber regresado la nave, lo que quedó de ella, quiero decir, la partícula subatómica básica es activada directamente por el campo encapsulador. Si la partícula básica se expande o contrae, lo mismo ocurre con todo lo que contiene, electrones, protones, átomos, moléculas, materia. Aunque el otro universo es increíblemente más grande que este, cuando la nave penetra en el tras haber traspasado el agujero negro tiene la misma talla en relación a ese universo que la que tenía en relación a este. ¿A qué se refería cuando dijo que volvió lo que quedaba? Preguntó Biliar. La nave salió por el agujero blanco al otro espacio y debió encontrarse con un equipo de observadores científicos de guardia alrededor del cuásar creado. Junto a los observadores debía haber un contingente militar considerable. Pensamos que fue atacada casi inmediatamente con una gran variedad de armas, y que sólo la tremenda velocidad de emergencia de la nave le salvó de que fuera totalmente destruida. ¿Qué más aprendieron? Conseguimos unas cuantas de sus transmisiones, por radio y por video. Pero lo más importante de todo es que si nos cruzáramos con uno de ellos en una calle de nuestro mundo no le miraríamos dos veces. ¿Qué añadió Biliar con un grito y echándose hacia adelante desde su sillón? ¿Quiere decir que son seres humanos? No le respondió Hall. Lo mismo se nos ocurrió a nosotros, nada más ver las películas, que podían haber sido accidentalmente succionados a través de un agujero a su universo actual y que pertenecen realmente a la raza terrestre. Sin embargo, la información que tenemos indica que han estado allí mucho tiempo. Además, la tecnología que se necesita para enviar una nave con seguridad a través de un agujero negro Quasar a su universo no existió hasta hace unos pocos años. Antes, cualquier nave que intentara transferirse de un universo a otro posiblemente lo habría conseguido, pero solo en la forma de energía totalmente desorganizada. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Preguntó Biliar. Solo nos cabe una posibilidad respondió Hall, mirando al suelo como si de repente prefiriera no encontrarse con los ojos del mercenario. Hemos de mandar a un hombre para que encuentre y capture al equipo que están utilizando para perforar los agujeros a través de nuestra encapsulación. Nosotros, nosotros pensamos buscadudoso las palabras que el gran agujero, y los más antiguos y pequeños, se cerrarán y desaparecerán en cuanto se desconecte el equipo. Su agujero blanco también desaparecerá. Y, esperemos que nunca más tengamos que preocuparnos de que habran nuevos agujeros hasta nuestro universo. Hall cerró los ojos un momento, como si rezara en silencio. ¿Y qué ocurrirá con el piloto? ¿Cómo regresará? Hall le respondió rápidamente. Nosotros, es decir, el piloto, deberá detenerles permanentemente, pues es improbable que la feliz coincidencia de que el agujero estuviese cerca de nosotros se produzca de nuevo, si consiguieran hacer otro agujero a través de la encapsulación en una parte de nuestro universo sin vida inteligente, o sin vida lo suficientemente avanzada como para encontrar la solución al problema, el universo entero quedaría destruido en unos años. Años exclamó Biliar. Vamos, ¿no será tanta la energía que están renando de nuestro universo? No, no lo es. Hasta ese punto. Pero el simple hecho de que hayan creado un agujero está produciendo ahora una tensión en el tejido de nuestro espacio que, si no impedimos que continúe, nos destruirá. Esa tensión, en muy corto espacio de tiempo, probablemente no más de dos décadas, acabará por convertir el gran agujero en un tremendo desgarrón. Nuestros cálculos demuestran que, en ese caso, una fracción substancial de la materia y la energía de nuestro universo sería inyectada en el suyo en cuestión de microsegundos. No es necesario decirlo, ninguno de los universos sobreviviría a tal explosión. Biliar sacudió la cabeza. Al menos por el momento, hasta que tuviera tiempo de digerir lo que Hall le había dicho, tendría que aceptar el problema sin tratar de comprender sus ramificaciones. Hall aclaró su garganta, miró a su alrededor y luego hacia el suelo, rehusando todavía a encontrarse con los ojos de Biliar. Hay otro ligero problema dijo tímidamente. ¿Cuál es? No tenemos teorías para explicarlo, pero la prueba descubrió que hay una superficie de contacto temporal entre los dos universos, y que ésta produce cierta distorsión. La tasa de tiempo que fluye dentro de los dos universos parece ser la misma, a pesar de su diferencia de talla. Pero cuando se pasa a través de la superficie de contacto en contra de la dirección del flujo de la energía, es decir, de su universo al nuestro, parece haber un ligero... Un... desplazamiento. ¿Qué grado de desplazamiento? preguntó Biliar, suponiendo que esto era algo que Hall estaba ocultando por miedo a que él rechazara la misión. El factor parece ser de unos 200 millones a 1. ¿Qué? El científico matemático miró directamente a Biliar por primera vez en mucho tiempo. La prueba tardó unos minutos en regresar a través de la encapsulación a nuestro universo y la distorsión del flujo de tiempo pareció producir un desplazamiento en esa tasa, en una dirección positiva, es decir, tiempo ascendente. Lo cual significa... En números redondos respondió Hall, a la prueba le costó tres minutos regresar a nuestro universo. Y durante los tres minutos que pasó en la zona de contacto envejeció 1140 años. En otras palabras, aquel que envíen no regresará dijo Biliar con una voz plana y carente de emoción. Me temo que así es. Morirá de viejo antes de completar la entrada en nuestro universo. Y aunque podamos desarrollar alguna unidad de suspensión temporal para mantenerle vivo a través de la superficie de contacto, regresaría a un mundo con una cultura diferente, en la que quién sabe si pudiera asentarse. Muy bien, dejemos eso por un minuto. Necesito tiempo, mucho más tiempo, para pensarlo. Supongamos que llegó allí, capturó y desconectó, incluso destruyó su maquinaria. ¿Qué les impedirá abrir nuevos agujeros a nuestro universo? Los cálculos que hemos hecho demuestran que nuestro universo, en relación con el suyo, es tan solo de unos cuantos metros de tamaño. Obviamente, ellos han desarrollado una forma de manejarlo y de canalizar la energía del nuestro al suyo. Quienquiera que vaya tendrá que usar esa misma maquinaria para alejar nuestro universo de la zona en que están ellos. ¿Puede ser que consiga mandarlo al espacio y mantenerlo lejos durante siglos? Es decir, poniéndolo en una órbita extrema en el espacio abierto extragaláctico. Si vuelven a trabajar con un universo encapsulado, será porque encuentren otro, no el nuestro. Una actitud bastante chauvinista comentó Biliar. Una actitud de supervivencia. El piloto miró a su alrededor a los hombres de la habitación, cuatro hombres que no eran capaces de mirarle a los ojos. Entonces, incluso aunque triunfe, será una misión suicida. Si acaso no triunfa dijo el general de la orden, mirando de frente a Biliar, será la muerte de todo ser viviente en nuestro universo. De acuerdo. ¿Cuándo empezamos? La nave espacial fue golpeada, empujada, desgarrada y obligada a girar en un infierno en el que ni el tiempo ni el espacio tenían significado. La repulsión gravitacional mantuvo a la nave en enlaces irresistibles y luego la arrojó fuera del centro de la telaraña del agujero blanco, en donde fantasmales campos gravitacionales la introdujeron en una ascendente fuente de energía. A través de una realidad deformada, una corriente de materia y energía degenerada se emprendía un camino del que nada regresaba, en el que todo caía permanentemente, y en el que se introdujo la nave, encerrada en su plateado campo de estasis, a través de un campo magnético tan potente que casi tenía propiedades materiales. El gradiente gravitacional aumentó en el campo de estasis, un millón de gravedades de repulsión en la punta de la nave, un millón y un cuarto en la cola, añadiendo tal tensión al campo que hasta el tiempo se distorsionó en remolinos alrededor de la superficie plateada de la nave, los electrones retrocedían en sus órbitas y la materia de una millonésima de pulgada por debajo del campo succionaba ávidamente los fotones y emitía un resplandor de antiluz. El espacio infinitamente estrujado dio paso a una infinidad de tiempos, convirtiéndose cada uno en menos de infinito, disminuyendo hasta que la nave cruzó el horizonte sin perder velocidad, a pesar de que había traspasado el umbral en el que los fotones se movían de nuevo por debajo de la velocidad local de la luz. Espectros de esfuerzos, coloreados como el arco iris, cubrieron la nave mientras el campo de estasis se flexionaba para impedir que la infinita masa interior interaccionara con la infinita masa de los alrededores. Luchando contra esa tensión, el computador que controlaba el campo no notó que la infinitesimalmente pequeña adición era causada por una gran variedad de armas que intentaban destruir la nave. Aunque todavía avanzaba a varios parsecs por segundo, gradualmente fue disminuyendo la velocidad. Una deceleración de cientos de años luz hacía que los colores desaparecieran, y el tremendo potencial de energía era succionado por los motores. Finalmente, tras varias horas de deceleración, la superficie de la nave perdió su brillo plateado y lo sustituyó por un azul pálido que aceptaba y rechazaba los fotones en lugar de absorberlos y que brillaba ante una luz estelar que se movía ahora por el espacio a más velocidad que la nave. El liso casco se abrió ahora por varios puntos, por los que aparecieron con puertas, tubos y receptores de ondas guía, y una impresionante serie de antenas y detectores surgió de la antes limpia superficie del vehículo ovoide. Se registró y analizó la radiación. En el interior, un computador realizó en cuestión de nanosegundos comparaciones con los estándares almacenados, luego la proa de la nave giró, se inclinó y tomó la dirección de una casi insignificante estrella amarilla tan lejana que, de haberla mirado con unos ojos humanos, no habría resaltado ante la difusión diamantina del campo de estrellas circundantes. Las fuerzas de impulsión deformaron de nuevo el espacio detrás de la nave cuando ésta incrementó su velocidad, luego, una tremenda explosión la lanzó por encima de la velocidad local de la luz. El escudo plateado del campo de éstasis volvió a envolverla, protegiendo al universo del potencial de energía almacenado en su interior, suficiente para destruir una buena parte de la galaxia si se desencadenase. Los días pasaban y la estrella amarilla se hacía cada vez mayor frente a la nave. El computador transfirió tres electrones de una órbita a otra y decidió que había pasado la cantidad de tiempo apropiada, entonces disminuyó la velocidad de la nave hasta ponerla por debajo de la velocidad de la luz. Los instrumentos de exploración comprobaron, localizaron, midieron y catalogaron los 14 planetas que circundaban al Sol amarillo. La nave se detuvo, buscó, tomó una decisión y se puso en marcha. Horas más tarde, se asentaba en el corazón polvoriento de un cometa en su camino dentro del sistema. El computador se conectó con la biblioteca de exploración e inició su primera tarea, recogiendo las señales que pasaban por el espacio con cientos de diferentes longitudes de ondas, explorando y correlacionando, aceptando y rechazando, el computador se convirtió en un profesor para el único ser humano que llevaba como carga. Encerrado en su tanque criogénico en un sueño parecido a la muerte, Latham Billiard comenzó a dejar de ser un humano terrestre y a convertirse en un habitante de este nuevo universo, situado al otro extremo de la deformación de la realidad. Capítulo 2 Fuera de la bóveda, en la árida llanura que era un rasgo típico de Cemaros, un planeta de avanzada apenas habitable en el sistema de Lory, la temperatura era de unos 100 grados por debajo del punto de congelación del agua. Además, las nubes de metano y amoníaco aseguraban que ningún hombre sin unidad de protección merodeara por los alrededores. Posiblemente a causa de estas condiciones, a las que Billiard había estado sometido en su camino desde el campo de aterrizaje hasta la bóveda, daba la impresión de que el calor en la bóveda era superior a los 25 grados centígrados, temperatura que los colonizadores que la habían construido consideraban óptima. A pesar de que las ventanas eran completamente inútiles en un entorno necesariamente cerrado y controlado, la habitación de Billiard tenía un par de ellas, estaban hechas de delito, el material utilizado en la construcción del puerto de naves espaciales, y tenían un espesor de unos 2 centímetros. La ley local exigía que todos los edificios del interior tuvieran unidades de protección ante el entorno, por si se producía algún fallo en la bóveda, y sólo el delito era adecuado para las ventanas en caso de descompresión explosiva. Era caro alquilar una habitación con esas ventanas pasadas de moda, y en consecuencia pocos apartamentos las tenían, sin embargo, Billiard pagaba gustoso por esta, tenía una misión que cumplir y ella requería que sólo aceptara lo mejor. Estaba mirando por una de las ventanas hacia el área del parque central, preguntándose si habría hecho la elección adecuada. Le había costado casi 6 meses el aprender a manejarse en la sociedad del Imperio Lorio. 6 meses de adoptar otras personalidades, primero como comerciante merutio a medio camino por la galaxia y luego como Lorio que se había criado en el territorio de Goromi y que acaba de regresar a las estrellas de sus antepasados. Estos disfraces fueron necesarios. Aunque las computadoras de la nave habían podido interceptar, catalogar y luego enseñarle el lenguaje Lorio mientras dormía, desde el primer momento descubrió que sus intentos de mezclarse con la sociedad, incluso en un planeta separado como Ocemaros, estaban condenados al fracaso. Había muchas costumbres culturales que él desconocía. El computador podía enseñarle todo lo que recogiera de las transmisiones Lorias, pero el increíble número de detalles que nunca son mencionados simplemente porque un Lorio ni siquiera ha de pensar en ellos le producían constantes tropiezos cuando quería pasar por un nativo. Afortunadamente, nunca tuvo uno en presencia de un sombrero rojo. Por ello, a los pocos días de intentar integrarse en aquella cultura, comprendió que era imposible y eligió su primer disfraz, el de Merukio. Su computador, al analizar la estructura social Loria, había hecho varias predicciones con respecto a la misión de Biliar. Había un 87% de probabilidades de que el trabajo sobre su verdadero universo estuviera realizado por los sombreros rojos, el servicio secreto Lorio, policía política y tropas de choque coordinados en una sola unidad. El resto de oportunidades lo compartían la posibilidad de que fuera un proyecto directo del gobierno que no estuviera bajo el control de los sombreros rojos, 8%, y la de que fuera un asunto civil, 5%. Biliar eligió la posibilidad mayor, dio instrucciones al computador con respecto a dicha decisión y siguió las indicaciones que éste le hizo al respecto. Ahora, mientras miraba por la ventana, comenzó a tener dudas. ¿Y hoy llevaría a cabo una de las indicaciones? El computador le había dado instrucciones para que buscase un anuncio en los medios de comunicación Lorios, y ahora se preguntaba si había respondido al anuncio correcto en la forma apropiada. También reflexionaba acerca de si el plan que eligió de los tres que el computador le había propuesto sería el correcto, aquel que le daría entrada en los círculos superiores del gobierno Lorio. Era el único lugar desde el que podría interferir con el progreso de los experimentos de encapsulación. Dio un trago del vaso que tenía en la mano y el ligeramente condimentado alcohol de cereales le quemó la garganta, por lo que pensó en la conveniencia de introducir el concepto de whisky en este universo, luego giró la cabeza, atraída a su atención por las señales de la unidad de comunicación que se encontraba en la pared. Cuando Biliar pulsó el conmutador, la pantalla permaneció con un color gris perla a pesar de que la luz verde se había encendido, indicando que el circuito se había completado. Mr. Lunes preguntó una voz. Lunes era el nombre que Biliar había utilizado en los últimos tres meses, cuidando su disfraz de miembro que regresaba a la sociedad Loria. Lunes era, por tanto, el nombre que había usado al responder a la anuncia. Posteriormente mostró su acuerdo a una reunión previa, tras un análisis del computador de la respuesta que había recibido de quienes insertaron el anuncio. Así es respondió. ¿Por qué no hay visión? Se quedó de pie frente a la unidad, manteniendo todavía el vaso en la mano, sin saber que su imagen estaba siendo transmitida a un lugar desconocido y observada por gente desconocida. En ese momento no tenía mucho que temer de las varias agencias de policía que poco tiempo después surcarían un gran trozo de espacio en su búsqueda. ¿Por qué es necesario? Respondió la voz sin rostro. ¿Es usted Mr. Lunes? Mr. Lunes fue llamado mañana respondió Billiard secamente, pero estará aquí ayer. ¿Satisface eso su juego? Por favor, Mr. Lunes dijo la voz, con cierto grado de petulancia en el tono, esto no es un juego. ¿Puedo subir? Por supuesto, a menos que quiera que cancelemos todo antes de haberlo iniciado dijo Billiard riendo. Tenía que interpretar un papel en el que no podía fallar por un instante. Era un extraño en esta sociedad a pesar del entrenamiento en vuelo que recibió del computador y de los tres meses que había vivido en ella, y mantenía su máscara cada minuto del día y de la noche. Una suave campana sonó poco tiempo después. Dejó el vaso en la mesilla que había junto a la cama, cruzó la habitación y pulsó el botón que abría la puerta. Mientras ésta se deslizaba en su hueco, se hizo rápidamente a un lado. Manteniendo el cuerpo fuera del bastidor de la puerta, sacó los brazos por la abertura y agarró al hombre que estaba allí. Al perder el equilibrio, el visitante cayó hacia adelante y entró en la habitación siguiendo el impulso de su hombro. Billiard se movió a sus espaldas y antes de que el extraño pudiera recobrar el equilibrio ya le había cacheado, quitándole un pequeño burbujeador de su pistolera. Lentamente, asegurándose de que sus intenciones eran plenamente comprendidas, el hombre se dio la vuelta para mirar a Billiard. A primera vista parecía más bien un contable o burócrata de pequeña categoría antes que un agente importante de un ejército revolucionario. Mediría aproximadamente un metro setenta y cinco, pesando tan solo setenta y cinco kilos, el pecho estaba cubierto por una chaqueta de oficinista muy conservadora y pasada de moda, con hombreras y mangas cortas, que dejaba al descubierto el área entre los pezones y el ombligo, mostrando allí un incongruente bronceado. Pero... cabría suponer que una persona vestida con un traje tan conservador sería blanquecina y fauza, pero aquí ocurría todo lo contrario. Era un hombre del que habría que cuidarse, pensó Billiard. Mientras miraba a su visitante, éste le devolvía el examen. Considerando lo que estaba buscando, lo que vio frente a sí debió complacerle. Billiard pasaba el metro noventa y pesaba ciento cinco kilos. Su cara rectangular, bajo un pelo azabache, estaba dominada por melancólicos ojos marrones situados en profundas cuencas y una nariz grande y ganchuda. El cuerpo de Billiard, cubierto con una casi inexistente chaqueta deportiva, demostraba la cantidad de tiempo y esfuerzo que había gastado en mantener los músculos en la más alta forma. Mi nombre es Goldeiper. Henry Goldeiper. ¿Es usted Mr. Lunes? Mr. Lunes. En realidad, Mr. Billiard, Lathan Billiard. Elija usted. Aparentemente soy el hombre que han estado buscando durante mucho tiempo, a juzgar por los anuncios que han puesto en los últimos meses. Siéntese. Goldeiper asintió y acercó una sólida silla que había cerca de la pared, ignorando el relajador que se encontraba al lado. Usted respondió a nuestro anuncio, así que debe tener alguna idea de lo que estamos buscando. Una persona sin ataduras y gusto por la aventura. Creo que son las palabras exactas. Una persona con capacidad de mando y competencia en la dirección de operaciones de exploración. Y con experiencia en entrenamiento militar. ¿Y qué tipo de persona le parece a usted que debe ser? Le preguntó Goldeiper. A juzgar por esos datos, debe estar buscando un capitán deseoso de ignorar los tratados y dirigir un equipo de exploración interestelar al territorio de Sumiogoromi. Pero no sé lo que realmente están buscando. No. ¿Por qué no? Preguntó Goldeiper con una sonrisa en el rostro. Por una parte, si eso es lo que realmente necesitaran, no habrían tenido el anuncio tanto tiempo. Los capitanes de equipo de exploración, especialmente aquellos deseosos de quebrantar la ley, son raros, pero no tanto. Y por otra parte, eligieron una muy interesante serie de medios de comunicación para insertarlos. Ninguno apareció en el mismo Lori. En ninguno que haya sido financiado por el gobierno o el dios en el pasado. Ninguno que sea lo suficientemente grande para atraer la atención de los sombreros rojos. ¿Qué estamos buscando entonces, Mr. Billiard? He hecho algunas conjeturas, y una de ellas me dice que una vez que me informe de lo que están buscando en realidad, usted habrá puesto su vida en mis manos. Y si dejáramos de jugar y se decide a decirme la verdad o marcharse dijo Billiard, señalando la puerta. Voy a decírselo, por supuesto. No hubiera llegado tan lejos si no tuviera instrucciones para llegar a un acuerdo con usted, respondió rápidamente Goldeiper. Y si yo resultara un sombrero rojo. Moriría. Y sería antes, debo añadir, de que tuviera posibilidad de interrogarme. Por lo menos hemos tomado esa precaución. De nuevo sonrió y, esta vez, Billiard vio en él una huella de miedo que hizo que su respeto por Goldeiper se elevara considerablemente. Había comenzado por disgustarle ese hombre y su actitud excesivamente prudente, pero alguien que se juega a un posible arresto de los sombreros rojos, sabiendo lo que puede ocurrir y aceptándolo, necesita coraje. La captura por ellos le exigía una rápida y autoinducida muerte, a ser posible mandando a varios de esos policías al infierno. Pensar en otra posibilidad sería horrible. Su respuesta a nuestro anuncio indicaba que había tenido una muy extensa preparación militar. Efectivamente le interrumpió Billiard. Con los insurgentes de Goromi y como guardián con la realeza de Manilo. Billiard había preparado los detalles cuidadosamente. La experiencia era necesaria si quería alcanzar la posición que necesitaba, y a Goldeiper le resultaría imposible comprobar ese currículo. Y Goldeiper continuó, como si no hubiera sido interrumpido un hombre con una extensa experiencia militar es justamente lo que estamos buscando. Un hombre para entrenar a las tripulaciones en combatir, más que en luchar. Pero también un hombre que, si lo desea, pueda conducir a estas tripulaciones a la batalla cuando llegue el día de la acción. ¿Qué hombre? ¿Y esa batalla, contra quién? Creo que ya conoce la respuesta, Mr. Billiard. También lo creo yo. Pero suponga que pone las cartas sobre la mesa, donde ambos podamos verlas. Muy bien. Estamos preparando una fuerza de guerrilla para acabar con el gobierno de Lori, desposeer al dios y poner a nuestro propio dios en el palacio de la estrella. Una fuerza que necesita entrenamiento y liderazgo. Goldeiper se sentó, relajado pero preparado para que Billiard le dijera que, ahora que había hecho la proposición, estaba arrestado por traición. ¿Cuántos hombres? ¿Qué tipo de equipo? Resultó obvio que el lorio no esperaba esta pregunta. ¿Eh? ¿200 hombres, de momento? Posteriormente más, si piensa que se necesitan. Pero no se dará el caso. Los sombreros rojos son las únicas fuerzas reales con las que cuenta el dios. Desde hace 50 años, cuando el tratado de PETA acabó con la guerra de Goromi, Lori no ha necesitado más que un ejército y unas fuerzas navales de ceremonia. En cuanto al equipo, serán naves de combate Mark 21, tres transportes de tropa Zav y un monitor de órbita para la fase final de la operación. He oído rumores dijo Billiard, arriesgándose a aumentar las sospechas de Goldeiper, pero ansioso por recoger más información sobre su misión primordial de que los sombreros rojos están trabajando en una especie de superarma. Algo que les daría el control completo de la galaxia y que significará un nuevo cambio en el asunto Goromi. Si ellos piensan que esta nueva arma les hará tan fuertes que podrán volverse contra Goromi, ¿qué le hace pensar que no podrán aplastar a sus fuerzas revolucionarias como a molestos insectos? Goldeiper le miró sorprendido. Debe usted tener muy buenas fuentes de información para recoger rumores como ese. Las tengo contestó simplemente Billiard, aliviado de que la predicción de su computadora sobre quien estaba haciendo el trabajo sobre el universo cautivo pareciera ser correcta. Pero no ha respondido a mi pregunta. Nuestra información, que, puedo asegurarle, está mejor fundada que un simple rumor, dice que los sombreros rojos están trabajando en una especie de superarma. En realidad se supone que es una nueva fuente de energía, o quizá una nueva energía supletoria, más que una nueva arma en sí. Pero nuestros informantes también dijeron que se encuentra en el estadio de investigación y tenemos por lo menos 5 años antes de que nos debamos preocupar por ello. Billiard estaba inclinado a ser más pesimista, pues sabía que los sombreros rojos habían hecho alguna comprobación directa, ya habían producido los agujeros negros en el universo de la Tierra. Pero sabía que para proseguir con su objetivo sería mejor seguir fingiendo ante Goldeiper. Y su líder preguntó. ¿Quién es el hombre que quiere convertirse en dios del imperio lorio? El almirante Copet, el antiguo jefe del ejército espacial lorio. Un almirante político preguntó Billiard. Por supuesto respondió Goldeiper con una sonrisa. ¿Para qué necesitaríamos sino un instructor militar? Billiard le devolvió la sonrisa a Goldeiper, sintiendo al mismo tiempo el calor de la excitación en sus tripas que le decía que el computador había acertado. Por responder al anuncio adecuado y por esperar las condiciones justas, estaba en camino de completar con éxito su misión, su verdadera misión. ¿Y? ¿Qué hay en todo esto para mí, aparte de mucho trabajo y la posibilidad de ser aprehendido y ejecutado? Preguntó Billiard, no porque realmente le preocupase la respuesta, sino porque sabía que Goldeiper entraría en sospechas si no la hiciera. 2000 dorados por mes y un nombramiento de coronel en la nueva flota espacial de Lori. Ok. Goldeiper, ya tiene usted coronel. La nave de combate volaba en silencio, con todos los sistemas de emisión cerrados, en una alta órbita alrededor de Satet 9, a 11 años luz del sistema Loryo, pero todavía dentro del imperio. El planeta de abajo solo tenía una pequeña colonia minera, que se concentraba en un área de unos 350 kilómetros cuadrados en las cercanías de su polo norte. El resto del planeta era solo marginalmente habitable y no se había hecho ningún intento de colonización, lo que le convertía en el lugar perfecto para situar una base insurgente. Los sistemas receptores y detectores de la nave estaban totalmente abiertos por un lado esperando una señal de tierra que indicase que era seguro iniciar el aterrizaje, y por otro buscando cualquier posible signo de intercepción de parte de las fuerzas lorias. Los sombreros rojos sospechaban que había una base insurgente en algún punto del planeta, pero los revolucionarios todavía no eran tomados demasiado en consideración por las fuerzas del dios de Lori como para una acción concertada de cara a estirpar el cáncer. Billiard estaba sentado y sujeto en el sillón del copiloto, con el cuerpo relajado pero escudriñando constantemente los instrumentos, la pantalla verde de órbitas dinámicas y la unidad de comunicaciones, esperando la señal para iniciar el descenso. Pero principalmente estudiaba a los tres hombres que se encontraban en la nave con él, el piloto, sentado junto a Billiard en el sillón de control de la estrecha cabina, entre ellos, un poco retrasado, el artillero, frente al panel de control de los láseres de largo alcance y los torpedos, y, en un sillón provisional situado en la parte de atrás, Goldeiper, con su uniforme de coronel del ejército revolucionario. El piloto parecía calmado, con esa paciencia que es uno de los rasgos valiosos en todo tripulante de nave de combate, y en especial para un piloto. El artillero, en cambio, dejaba traslucir su nerviosismo, estaba tieso y dispuesto a explotar en cualquier momento. Billiard estaba seguro de que el muchacho que no debía tener más de 15 o 16 años no había entrado nunca en combate y ahora estaba lamentando no haber ignorado los impulsos románticos que le condujeron a alistarse en las fuerzas de la guerra. Billiard estaba preguntándose si no sería mejor ocuparse personalmente del panel de control de las armas, cuando una serie de señales alternadas de la unidad de comunicaciones que tenía sobre su cabeza atrajo su atención y las manos del piloto acudieron rápidas a los controles. Las señales fueron seguidas de un silbido de alto volumen, el sonido de una cinta que estaba siendo transmitida a alta velocidad desde tierra al computador de la nave. Los datos del descenso comenzaron a cubrir la hasta entonces estática pantalla de órbitas dinámicas, luego los motores de la pequeña nave entraron en acción y ésta inició su descenso hacia la atmósfera de SATET-9. A los 12 minutos, según la lectura en la pantalla del computador, descendían a la velocidad apropiada para cruzar la atmósfera. Percibió que el artillero se relajaba, precisamente en el momento en que debería haber estado más alerta, y se volvió para reprender al muchacho en el preciso momento en que las alarmas comenzaron a funcionar en el panel de detección. Dio la vuelta para ponerse frente al panel, pero antes de que pudiera conseguirlo, un martillo gigante comenzó a machacar el casco de la nave, a sacudirlo y a desgarrarlo. Un silbido de alto tono le hizo comprender que se habían producido agujeros a través del casco, agujeros que si se hubieran producido unos minutos antes, al entrar en la atmósfera, se habrían convertido en desgarrones. De haber ocurrido tal cosa, los cuatro hombres hubieran muerto instantáneamente. Billiard pensó que ahora la muerte se retrasaría unos minutos. La mirada de Billiard se dirigió al artillero justo a tiempo para ver que el muchacho alcanzaba la manuela roja que ponía en acción el mecanismo de lanzamiento de salvación. Su mano surcó literalmente el espacio que le separaba del hombro del muchacho, sujetándolo con un apretón de acero, sus uñas se clavaron en la carne, cortando la piel. Buscó y encontró un pequeño nervio situado debajo de la clavícula. Lo apretó con los dedos y el cuerpo que se encontraba en el sillón del artillero comenzó a sacudirse al paralizarse las corrientes nerviosas. Inició un grito histérico que interrumpió cuando los músculos del cuello entraron en un espasmo, todo el cuerpo del muchacho empezó a saltar como si estuviera preso de un ataque epiléptico. Billiard aseguró los cinturones de seguridad del sillón del artillero diseñados para mantener inmóvil a un hombre herido mientras sus camaradas continuaban la lucha, le puso una cubierta y cerró el seguro, quedándose con el control de la artillería de la nave al deslizar el panel hasta el frente del sillón del copiloto. El ganar el control de las armas le había costado menos de tres segundos, pero le habían dado a la nave enemiga a la posibilidad de deslizarse hasta la parte trasera de la suya, a un poco más de altura, pudiendo así dispararles y hacerles pedazos. Si giraban a la derecha o a la izquierda, el enemigo podía derramar fuego sobre el casco. Si ascendían se convertían en un fácil blanco. Si descendían, no podrían cambiar el rumbo antes de esparcirse en trozos por todo el paisaje. Según las reglas de la navegación espacial, estaban muertos. A juzgar por las apariencias, el piloto de la nave insurgente, o bien no conocía las reglas, o bien había escrito el libro y se reservaba algunos trucos. Rápidamente lanzó la nave espacial en forma de cuña por el cielo, girando y dando tumbos en lo que parecía ser una pérdida de control, enderezando la nave en el último momento antes del choque. En esas circunstancias, no pasó mucho tiempo antes de que las posiciones de las naves se invirtieran. No había en principio ninguna posibilidad de que eso ocurriese, pero el hecho es que la nave interceptadora Loria estaba ahora frente a ellos, en lugar de detrás. El piloto de esa nave, que ni siquiera era uno de los fanáticos sombreros rojos, no estaba dispuesto a arriesgar voluntariamente la vida como el de la nave de Billiard y ahora iba a pagar su falta de dedicación. Billiard mantuvo el punto de mira de los torpedos centrado en el interceptor Loria que tenía en frente, pero esperó. Esperó hasta que estuvieron casi junto a la salida de gases de la otra nave, esperó hasta que estuvieron tan cerca que el fuego le alcanzase antes de haber llegado hasta el fondo del disparador. Dos cargas de torpedos UHV salieron de las vainas situadas a cada lado del centro de la cuña, cruzando la distancia entre las dos naves en menos de medio segundo y convergiendo en una bola creciente de fuego y trozos despedazados. Los delgados misiles, diseñados para el uso en el espacio exterior, se movieron tan rápidos que la fricción atmosférica los convirtió en plasma antes incluso de tocar el blanco. Convirtieron en pedazos al interceptor enemigo. La conversación era imposible dentro de la nave de combate a causa del rugir del viento por entre los agujeros que la andanada del interceptor había abierto en el casco. Mientras comprobaba si existía algún desperfecto de más consideración en la nave, Billiard pensó en lo afortunados que habían sido por ser atacados por un aparato interceptor lorio. De haber sido uno de los pequeños escuadrones de naves de combate que los lorios tienen en SAT-T9 o, peor todavía, una de las corbetas que sabía que había en ese cuadrante del imperio el resultado hubiera sido probablemente muy diferente. Frente al simple fuego de un cañón habían sobrevivido, frente a torpedos o láseres no habrían tenido ninguna oportunidad. Mientras regresaba al sillón de combate después de todas las comprobaciones que podían hacerse desde el interior de la nave, Billiard miró un momento a Goldaper y quedó impresionado al ver su expresión de miedo y odio. Como no podía detenerse y hablar, dejó la explicación de la mirada para más tarde, cuando pudiera sacarla de la memoria y preocuparse por ella, uniendo todos los datos e informaciones que pudiera obtener para encontrar algún sentido a la totalmente inesperada reacción. A los 20 minutos estaban sobre la gran llanura ecuatorial del planeta y 5 minutos después, la nave se estaba deteniendo en la oculta pista de aterrizaje de la base insurgente. Billiard y el piloto necesitaron varios minutos para cerrar los sistemas de la nave, poniendo especial atención en el sistema del reactor, ya que había recibido varios impactos que no pudieron comprobar desde el interior. Sin embargo, Goldaper abandonó la nave enseguida, y cuando los otros dos terminaron y Billiard salió de la escotilla, quien le estaba esperando, en lugar de Goldaper, era una joven, teniente a juzgar por los galones. ¿Qué le ocurrió al coronel Goldaper? La cólera se traslucía en la voz de Billiard. Uno de los hombres en quien Goldaper había confiado, el joven artillero, no había soportado la tensión del combate. Luego el mismo coronel Goldaper había desaparecido antes de que Billiard se hubiera preocupado de él. Mientras Billiard estaba intentando controlar los nervios, un equipo médico pasó junto a él llevando al todavía inconsciente joven fuera de la nave, el rostro azulado y la cabeza bamboleándose de un lado a otro mientras la camilla pasaba de la escotilla a tierra firme. A la vista del artillero, la cólera de Billiard por haber sido puesto en tan innecesario y estúpido peligro brotó de nuevo y, casi gritando, se dirigió a la teniente. Mira, muchacha, quiero ver a Goldaper. Ahora. Lo siento, señor, el coronel debía tener prisa por informar algo. Me dio instrucciones de que le condujera a los cuartos de oficiales. ¿Y mi nombre es teniente Garth, señor? No muchacha. La teniente sabía que estaba cogida en medio de algo que no entendía, pero no debía dar ninguna libertad al nuevo oficial o se convertiría en la cabeza de turco de una pelea entre Billiard y Goldaper. Bien, teniente Garth. Revoco la orden del coronel Goldaper. Va a llevarme junto a él enseguida. Pero, señor... Mierda. Es una orden, teniente. Sí, señor. La joven oficial, con la cara roja, dio la vuelta y lo guió hacia un grupo de edificios de plasticeno camuflados que se encontraba al otro lado de una amplia plaza de armas. Billiard se preguntó de momento si los revolucionarios estarían entrando tropas de infantería en esta base, al igual que tripulaciones de naves de combate. Y de ser así se preguntó cuál sería la razón. Pero desechó el pensamiento, por carecer de importancia en ese momento. Goldaper constituía su principal problema entonces, y era consciente de que debía ser resuelto sin demora. De no hacerlo así, las situaciones perturbadoras con el coronel iban a ser constantes, quizá en detrimento de su misión primordial, pero más probablemente en el de su trabajo como oficial de entrenamiento para la revolución. La cólera de Billiard fue rápidamente reemplazada por la calma mientras cruzaba la plaza de armas. El problema al que se enfrentaba localizar el equipo de encapsulación Lorio era de tal magnitud que ni siquiera notó las elegantes formas de la teniente bajo el uniforme de campaña. Así advirtió que tenía prendida en el pecho la insignia plateada de artillero de nave de combate. La teniente Garth le condujo al primero de los edificios de plasticeno y Billiard se detuvo sorprendido nada más cruzar la puerta. Había estado esperando alguna especie de oficina, habitaciones y salas de espera, probablemente los cuarteles generales de las unidades operacionales de la base, la teniente le había dicho que Goldaper tenía prisa por redactar un informe. Pero se encontró en una gran habitación común, evidentemente una sala de recreo para las barracas y clases de los alrededores. Tras un rápido cálculo, pensó que habría unas 100 personas en la habitación, que se habían estado relajando y divirtiendo, pero que ahora, como un solo hombre, miraban en silencio al extraño que acababa de entrar. En su propio universo, cuando trabajaba como soldado mercenario, había servido con frecuencia como oficial a cargo de no profesionales, idealistas. Había visto muchos grupos como el actual, una abigarrada multitud, ni siquiera una banda, que un día podría convertirse en una efectiva fuerza de combate. Se encontraban en aquel grupo los jóvenes idealistas sin los que no puede haber revolución, algunos militares profesionales que, resultaba obvio, andaban buscando una guerra, y una banda de tipos que tenían la estampa de criminales y desertores. Billiard se preguntó a cuántos de ellos tendría que golpear, lisiar y quizá matar antes de tener autoridad para que cumplieran sus órdenes, sin argumentos y sin preguntas. Cerca de la pared había un bar y, con la misma sorpresa con que los hombres miraron a Billiard, éste observó cuáles eran las prisas de Goldeiper. El coronel estaba apoyado en el bar y en las manos tenía un vaso del alcohol que preferían los glorios. La rojizates indicaba que ya se había tragado por lo menos uno, y es posible que dos o tres, antes de su llegada. Billiard comprendió que ello podría dificultar la escena. El terrestre, sabiendo que el eventual éxito o fracaso de su plan dependía en gran medida de lo que ocurriera en los próximos minutos, cruzó directamente la habitación. ¿Coronel Goldeiper, qué demonios está pasando? Goldeiper, que se había dado la vuelta cuando vio a Billiard moviéndose hacia él a través de la repleta sala, volvió a girar para dar la cara al hombre al que había contratado, derramando en el proceso parte de la bebida en la delantera del uniforme. Billiard estaba seguro ahora de que Goldeiper había tomado varios tragos mientras él estaba ocupado en la nave de combate. Di la orden de que usted fuera conducido a sus habitaciones, Billiard. ¿Qué demonios hace aquí? Coronel Billiard, recuerda respondió sin gritar, pero lo suficientemente alto para que todos pudiera oírle. La habitación había quedado en completo silencio desde su entrada. No deje que el título se le suba a la cabeza, Billiard. Aquí es simplemente un matón profesional, y será mejor que no lo olvide. Había puro odio en la voz de Goldeiper, Billiard no podía comprender el repentino cambio de actitud. ¿Le importa si le hago una pregunta, Goldeiper? Sí, me molestaría mucho. Le he dado una orden y espero ser obedecido. Primeramente, dígame lo que ocurrió en la nave para llegar a todo esto. ¿Qué ocurrió en la nave? Gritó Goldeiper con un tono de incredulidad. Hizo lo que pudo por llenar de vergüenza a mi familia, mató a mi hermano y... ¿Su hermano? ¿El artillero? Váyase al infierno, gritó Goldeiper, mientras se lanzaba sobre Billiard en un ataque insensato. Los bien entrenados reflejos de combate de Billiard le permitieron poner su cuerpo en alerta, abandonar luego esa alerta, relajándose en una postura para una lucha sin armas antes de que la carga de Goldeiper le alcanzara. El encolerizado hombre se movía lentamente hacia Billiard y, con la sensación de que nadaba hacia él, le esperó, luego, en el último segundo, se hizo a un lado, dejando que Goldeiper pasara sin hacerle daño. Una parte de la mente de Billiard se centraba en el ataque al que tenía que enfrentarse, pero había otra parte dedicada a analizar la situación, examinando las varias opciones que tenía. Podía detener e inmovilizar a Goldeiper, pero eso no solucionaría el problema. No solo tendría a sus espaldas a alguien que le odiaría, sino que Goldeiper le había forzado a una confrontación delante de los hombres a los que por su contrato debía entrenar, solo mediante una exhibición de fuerza que no fuera olvidada podría ganarse el respeto y la obediencia instantáneos que sabía iban a ser necesarios. Golpear a Goldeiper no sería suficiente. Con tristeza, Billiard comprendió que tendría que matar al pequeño revolucionario que le había reclutado. Mientras pensaba, le había dado a Goldeiper la oportunidad de cambiar de dirección. Aunque no estaba de cara a Glorio, Billiard sabía que éste venía hacia él y que esta vez empuñaría el cuchillo de combate. Todo lo que Goldeiper vio fue la espalda de Billiard. Una sonrisa cubrió su rostro y sus dientes quedaron al descubierto. Pensó que Billiard no estaba preparado y que la lucha estaba por terminar. El terrestre iba a morir. En el preciso momento en que le alcanzaba, Billiard se hizo a un lado con tanta rapidez que Goldeiper ni siquiera pudo detectar el movimiento antes de que estuviera completado. Un segundo antes estaba frente a él, como blanco para su cuchillo, y ahora había recibido un tremendo golpe en la espalda y volaba por el aire. Ocurrió con tanta rapidez, y de forma tan inesperada, que no tuvo tiempo para relajar el cuerpo antes de chocar contra el suelo. Cayó de cabeza y se deslizó por el piso, quemándose la frente contra el plástico. Nada más detenerse ya estaba listo para ponerse en pie, y mientras se levantaba, su rostro, distorsionado por el odio y la furia, era imposible de reconocer. Pero no llegó a completar el movimiento. Moviéndose a una velocidad casi sobrehumana, Billiard llegó hasta donde se encontraba a Goldeiper. Alzándolo con las dos manos, le sujetó por la clavícula, arrodillándole a sus pies. Durante un momento, Billiard miró a Goldeiper con lo que parecía ser tristeza, pero luego, fríamente, abofeteó al revolucionario, prosiguiendo con un revés que abrió una herida sangrante en su labio inferior. Goldeiper dio un grito en el que se revelaba la rabia y la comprensión de que estaba en un problema. Intentó herir a Billiard y liberarse del brazo de hierro, pero Billiard solo lo trató como si estuviera corrigiendo a un niño disciplinado, calmadamente, sin emoción, más como lección a los que estaban mirando que por otra cosa, comenzó a golpear al lorio. Las manos convertidas en puños, movidas por unos músculos entrenados para matar limpia y eficientemente, cayeron sobre el estómago de Goldeiper, iniciando una masiva hemorragia interna. Jadeando con agonía, Goldeiper ni siquiera ofreció resistencia mientras Billiard continuó metódicamente su trabajo sobre el rostro del lorio, abriendo amplios cortes en donde habían estado las cejas, rompiéndole los pómulos y abriéndole unos labios por entre los que brillaron fragmentos de dientes en medio de la carne roja y sanguinolenta. Como si quisiera apreciar el resultado, Billiard se echó hacia atrás, separándose de Goldeiper. El revolucionario lorio le miró con intenso terror durante varios segundos y luego intentó hablar. Una espuma rojiza, procedente de sus pulmones perforados por las costillas rotas, burbujeó en sus labios destrozados y, desesperadamente, se revolvió e intentó lanzarse contra Billiard. El antiguo mercenario no necesitó moverse con mucha rapidez esta vez. Casi con desgana, como si estuviera alcanzando una chaqueta colgada, agarró a Goldeiper por los hombros. Dio vueltas al casi cadavérico cuerpo y, soltándole los hombros, clavó en su garganta los dedos de acero. No pareció hacer un gran esfuerzo mientras levantaba a Goldeiper del suelo con la mano que le estaba estrangulando. El lorio pateó y su cuerpo se movió con espasmos mientras su lengua, cuya longitud parecía el doble de lo normal, irrumpía entre los labios machacados. Agitaba los brazos, intentando alcanzar a Billiard, pero sus balanceos carecían de fuerza. A los pocos segundos, su cuerpo sufrió una gran convulsión y murió. Billiard dejó caer el cadáver, miró en su derredor, como preguntando si había alguna objeción, y se dio la vuelta cruzando la puerta en dirección al patio de armas. El almirante Coppet estaba en su despacho cuando Billiard llegó allí, conducido por la teniente Garth. Billiard golpeó la puerta y entró sin esperar respuesta. El almirante miró al recién llegado. Sus blandos ojos azules sobresalieron de su cara en forma de luna, preguntándose quién entraba en el despacho sin permiso. El coronel Billiard se presenta, señor desconocedor del protocolo que se seguía en el ejército revolucionario, Billiard se presentó sin saludar. Descanse, coronel dijo Coppet, sonriendo y extendiendo la mano. Le estaba esperando. Billiard estrechó la mano ofrecida y dio un paso atrás, permaneciendo en estado de atención. Me temo que traigo malas noticias, almirante. Tan pronto preguntó, y un ligero fruncimiento de ceño sustituyó a la diplomática y automática sonrisa que había mantenido desde que conoció la identidad del hombre que tenía enfrente. «He tenido que ejecutar al coronel Goldeiper, señor. ¿Goldeiper? Ejecutado. ¿Qué diablos significa eso?» Coronel había incredulidad en la voz de Coppet, pero su expresión sólo mostraba interés, no sorpresa. «Desafió mi autoridad delante de los hombres, nada más aterrizar. No tuve elección. La voz de Billiard estaba tan desprovista de emoción como lo había estado su rostro cuando mató a Goldeiper unos minutos antes. Entonces... ¿tuvo que dispararle? No, señor. Le estrangulé, tampoco ahora se notaba ninguna emoción en la voz de Billiard. ¿Estrangulado? Por Dios. ¿Está seguro de que era necesario? Coppet miró a Billiard con una expresión que denotaba que sabía lo ridículo de la pregunta, pero que a pesar de ello era obligación de su cargo hacerla. «¿Almirante? Usted me contrató, a través de Goldeiper, para convertir a este puñado de hombres desorganizados en una efectiva fuerza de combate. No podré realizar tal cosa si lo primero que ven es un desafío impune a mi autoridad. Por primera vez desde que entró en la habitación, Billiard comenzó a relajarse y ciertos sentimientos se percibieron en su voz, al tiempo que comprendía que la ejecución de Goldeiper no iba a producir su inmediata ejecución por orden de Coppet. ¿Y cree usted que sólo porque le teman los convertirá en una efectiva fuerza de combate? Por vez primera había una huella de duda en la voz de Coppet. No, Almirante respondió Billiard, no lo creo así. El miedo hacia miles convertirá en un grupo organizado, pero no en un grupo de combate. El respeto que me tengan ayudará, pero ni siquiera eso hará todo el trabajo. ¿Y qué lo hará? El orgullo. Orgullo propio, como combatientes. Orgullo por su causa. Y orgullo por sus jefes. Usted. Y, necesariamente, por mí. ¿Y con orgullo piensa derrocar el Imperio Lorio? Almirante, denme hombres llenos de orgullo y armados apropiadamente y conquistaré toda la maldita galaxia. Capítulo 3 Al principio Billiard pensó en la Teniente Garth como en una más de las hembras frustradas que se encuentran en los servicios militares de todas partes, lo mismo en este universo que en el suyo. Mujeres que no ven posible desarrollarse en una sociedad normal, porque, por una razón cualquiera, no pueden encontrar la seguridad que hayan en la vida militar. Ella habría dejado que la milicia le diese la seguridad que su psiquis necesitaba, pensó, y al mismo tiempo obtendría el sexo que pudiera querer de sus compañeros de servicio. No tardó mucho, sin embargo, en descubrir que estaba equivocado con respecto a esa muchacha. No, se corrigió a sí mismo, no muchacha. La Teniente Garth, Santa Garth, era toda una mujer, y una mujer muy especial. Una vez pasada su lucha con Goldeiper y el encuentro con Coppet, Billiard tuvo tiempo de prestar atención a los que le rodeaban y notó inmediatamente que había algo muy diferente en la Teniente Santa Garth. No sabía todavía qué era, pero estaba seguro de que lo diferente existía y que pronto iba a ser muy importante para él. Tras mostrarle sus habitaciones, la Teniente Garth desapareció prometiendo que le recogería a la hora de cenar. Cenaron juntos en el comedor de oficiales y ella le mostró los alrededores del campamento, las aulas, los hangares ocultos para las naves de combate, la fuertemente protegida planta energética, el almacén de combustible y la armería. De alguna forma, aunque Billiard no estaba muy seguro cómo, ella había terminado en la habitación con él, en su cama. Ahora estaba tendida en silencio a su lado, con su suave pelo negro cubriéndole la cara como una telaraña, haciéndole cosquillas en la nariz y produciéndole a veces una sensación de ternura que no recordaba que otra mujer le hubiera producido antes. Las ventanas de la habitación de Billiard estaban abiertas y permitían que la brisa, calurosa y casi tropical, acariciase sus cuerpos desnudos. A la distancia, una extraña criatura, posiblemente todavía no catalogada en los registros botánicos de ese planeta, dio un lastimero grito. Al oírlo se dio cuenta de que nunca, ni en su niñez, ni en los días de la orden, ni siquiera en el breve periodo que siguió a su retiro como mercenario, se había sentido tan relajado y en paz, tan unido con la vida. No lo entendía. Más aún, no quería entenderlo, por miedo a que la comprensión cambiara en algún sentido su situación. Tan sólo quería gozar de ese sentimiento lo más posible, antes de que una inoportuna preocupación y la apabullante responsabilidad de su misión terrestre le recordase que aquella no era su gente, que la revolución loria no era su causa y que aquel universo no era su hogar. En la mesilla próxima a la cama había una botella de vino Netelio, que Billiard trajo de Cemaros, era uno de los pocos brebajes decentes que había encontrado desde que entró en el Imperio Lorio. La alcanzó, llenando un vaso de la botella abierta y ofreciéndoselo a la mujer que le acompañaba. Ella lo rechazó, le miró un momento y luego habló con voz su manolienta. Es tarde. Será mejor que regrese a mi cuarto. Pero yo no quiero que te vayas dijo Billiard con una sonrisa. Creo que voy a nombrarte mi oficial ejecutivo y a mantenerte aquí. En tu cama bromeó ella. No me creo capaz de hacer mucho trabajo administrativo desde aquí. Eso depende del tipo de trabajo que estés haciendo, teniente. Si dices cosas como esa, vas a necesitar un guardaespaldas, no un oficial ejecutivo. El único cuerpo de los alrededores que necesita que lo guarden es el tuyo. Para asegurarse de que nadie más lo utiliza durante la noche se aproximó a ella para acariciarle el hombro, pero la muchacha se separó. ¿Qué ocurre? Le preguntó, repentinamente confuso. ¿Hice algo mal, o dije algo que no debiera? No, nada. Oh, más bien, nada dijiste. Respondió Santa en voz baja. Es lo que estabas pensando. ¿Qué? Solo estaba pensando en ti. ¿Qué puede haber de malo en eso? Ya sé que estabas pensando en mí. Y sé lo que estabas pensando, lo fácil que soy. Una zorra de campamento, no es eso Billiard iba a negarlo, pero ella continuó antes de que tuviera oportunidad de hablar. Pues bien, estás equivocado. No soy una mujer fácil y tampoco la puta del campamento. Soy una oficial de la revolución, artillera de nave de combate, y condenadamente buena en ello. Y muy cuidadosa para elegir a mis compañeros. Billiard la miró, apuró el vaso de vino y lo dejó, vacío, en el suelo, por no levantarse a colocarlo sobre la mesa. Todo un discurso dijo calmadamente. Y puede que tengas razón. Quizás sea mejor que vuelvas a tu habitación, así nadie pensará que te has acostado con el nuevo jefe por algún motivo ulterior. Sintió la cólera en sus palabras, y un sentimiento de culpabilidad por decirla solo para herirla. De momento, Santa no contestó. Se limitó a permanecer allí tumbada, mirándole bajo la escasa luz. En la distancia, el animal desconocido lanzó de nuevo a la noche su canción lastimera. Cuando ella habló, su voz era tranquila pero vigorosa, y Billiard comprendió que ella sentía cada palabra que decía. No me retiro porque me preocupe lo que otros puedan pensar. Solo me preocupa lo que tú pienses, porque, por muy tonto que parezca, me gustas mucho. Más de lo que me ha gustado nadie en mucho, mucho tiempo. Pero. Quiero estar segura de que te enteras qué tipo de persona soy, y de qué tipo no soy. Lo entiendo dijo él. No podía hablarle de los sentimientos que había experimentado desde que la encontró, pues él mismo no los entendía. ¿Quién sabe? Continuó. Esto puede ser el comienzo de algo más que una revolución sonrió, y ella le devolvió la sonrisa. En realidad añadió, poniéndose repentinamente serio, creo que algo ha empezado ya para mí. Santa le atrajo hacia ella y luego alzó el rostro y le besó con fuerza. En ese beso había honestidad, calor y entrega. Y también una necesidad que Billiard fue capaz de reconocer sin palabras. La teniente era casi feroz en la forma que se acercaba a Billiard, un fuego en sus demandas, pero también había una generosidad en su entrega que el terrestre no había conocido nunca. Ninguna palabra de amor se dirigieron ahora, ninguna promesa se hicieron, pero tampoco era necesaria. Habían sido amantes, pero Billiard sabía que ahora eran amigos. Lo demás llegaría, pero a su tiempo. Se poseían el uno al otro ahora y tenían la paciencia del amor. Podían esperar que aquello se desarrollara, seguros de que su destino último estaba lejos en el futuro. Siempre que, por supuesto, Billiard pudiera alcanzar ese destino sin sacrificar su futuro, o incluso el de Santa, a su verdadera misión en ese universo. Billiard se entregó a sus deberes y quedó gratamente sorprendido al observar que no consistían tanto en entrenar, como había pensado, sino en supervisar. Los hombres que estaban bajo su mando ya sabían pilotar y disparar. Lo que tenía que enseñarles era disciplina, trabajo en equipo y tácticas. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara barajando los nombres de los que le rodeaban, degradando a unos y ascendiendo a posiciones de mando a otros conforme desarrollaban la capacidad de dirección. Al poco tiempo, con las bendiciones del almirante Copet, pudo empezar a planear golpes de mano en los sistemas apartados del Imperio Lorio. Golpes que él mismo dirigió. Siempre elegía a la teniente Garth como artillero, no sólo porque la quería cerca, sino porque había demostrado ser la mejor de la pequeña flota, consiguiendo tiros consistentes tanto en los lanzamientos espacio-espacio como en los espacio-tierra. Los suministros capturados en los golpes de mano comenzaron a afluir a Sateta 9, y cuanto más equipo tenía disponible, más tripulaciones podía mandar Billiard al espacio. A los seis meses había reunido una fuerza lo suficientemente grande y bien entrenada para enfrentarse a cualquier cosa, con posibilidades de salir vencedora, excepto a una flota completa del ejército Lorio. No obstante, Billiard evitó cualquier confrontación con unidades navales Lorias, lanzando sus ataques a naves mercantes no defendidas o algún planeta con pocas defensas. Los golpes planetarios le servían para un segundo propósito, del que no informó al almirante Copet. Mientras sus naves recogían suministros de los puestos atacados, algunos hombres salían de las naves revolucionarias para mezclarse con la población de los planetas visitados, hombres que habían sido reclutados por Billiard para su propio servicio de información, cuyo oficio era reunir y transmitir información sobre asuntos militares Lorios con el fin de decidir los puestos a atacar, pero no eran conscientes de su función principal, ayudar a Billiard a buscar la estación de investigación que mantenía cautivo al universo exoterrestre. En lo que habría sido el día de Navidad, si Billiard hubiera estado en su propio universo, había planeado una doble misión. Iba a dirigir un golpe más al interior del Imperio Lorio, penetrando más de lo que habían hecho nunca, para demostrar al Dios que ningún lugar de su dominio estaba a salvo de los ataques del ejército revolucionario. El planeta elegido, Topht, estaba escasamente habitado, no a causa de su tardío descubrimiento o de las dificultades del clima, sino porque era uno de los pocos que estaban compartidos por humanos y Goromis. Durante la última guerra entre el Imperio Lorio y los anfibios de Goromi, los últimos establecieron un enclave minero en el planeta y el Tratado de Paz que terminó con la guerra había especificado que el enclave permaneciese bajo el control militar de Goromi. Tras el golpe, de regreso a Satet 9, se había planeado que el escuadrón de Billiard daría una rápida pasada sobre el Chandrara III, un planeta muy poblado con un activo movimiento clandestino. Cada una de las naves de combate de Billiard llevaría un compartimento lleno de suministros para el movimiento clandestino, principalmente explosivos, munición y armas ligeras. Todo lo necesario para un movimiento clandestino dedicado a inmovilizar a los sombreros rojos y fuerzas militares que, de no ser así, se dedicarían a buscar la principal base revolucionaria. Como todo parecía ir mal, Billiard casi anuló la doble misión antes de haberla iniciado. Dos de sus naves acompañantes colisionaron en vuelo durante un entrenamiento el día anterior, pasando a la luna interior de Satet 9. Una de ellas pudo regresar sin más percances, pero la tripulación de la otra no llevaba los trajes y murió cuando la nave fue sometida a descompresión. Apenas acababa de recibir la noticia cuando se le notificó que los hombres de tierra no tenían su nave preparada para entrar en acción en el momento planeado. Se puso furioso durante varios minutos, pero luego cambió de idea y de táctica y se esforzó por estimularles. A último momento se le informó de que su nave estaba lista, y él y la teniente Garth se dirigieron a ella, para encontrarse con que el radar de identificación de mando no funcionaba. No queriendo volver a calcular todos los números de las lanchas y naves, Billiard decidió que las otras unidades utilizaran la suya como punto de referencia, con la esperanza de que de este modo su escuadrón no se esparciera por los infiernos en la próxima lucha. Si se hacía esto, no necesitaría el radar de identificación de mando. El principio del asalto salió exactamente tal como lo habían planeado. El escuadrón de Billiard abandonó la alta aceleración al borde del sistema que habían elegido como blanco y mantuvieron una aceleración por debajo de lo normal en el espacio. Top, en su hemisferio sur, poseía un puerto espacial y unos talleres de reparación, pero cuando el escuadrón de Billiard se retiró de allí no quedaba un edificio en pie de los talleres y más de 20 naves del puerto espacial ardían en pedazos. Sin embargo, acabar con el puerto y los talleres constituía sólo la mitad del trabajo en ese lugar. Después, los hombres de Billiard tenían que buscar y, si podían, destruir los dos escuadrones de naves este combate que el ejército lorio tenía en el sistema. Acababa de ordenar a su escuadrón que formase, todavía en la atmósfera del planeta, antes de partir como patrulla de búsqueda, cuando los escuadrones enemigos les encontraron. Billiard, muy lejos en vanguardia, y esperando que los otros se le unieran, fue el primero en ver por el radar de artillería a los lorios, que se aproximaban con rapidez. Sus manos, ocupadas en los controles de la nave, parecían desdibujarse por la vertiginosidad del movimiento cuando dio plena potencia a los motores y se dirigió al espacio. Pulsó al mismo tiempo la unidad de comunicación conectándola con las otras naves. A todas las naves, hagan una lectura de mi computador de batalla. Esos bastardos vienen hacia mí. Vamos a darles una lección. Cuando la batalla se inició se hallaban fuera de la atmósfera, pero no habían conseguido todavía una velocidad de órbita. A los pocos segundos ya reingresaban a la atmósfera. Las naves lorias habían disminuido la velocidad orbital, mantenían velocidades balísticas y penetraron entre el escuadrón de Billiard a tanta velocidad que los computadores lorios les habían rastreado durante varios segundos, y cuando acabaron la primera pasada, la flota rebelde contaba con dos bajas. Las naves de Billiard solo tardaron unos momentos en girar y darles caza, pues todavía se movían a velocidad atmosférica. Billiard enfiló la suya detrás de una nave enemiga, la teniente Garth, dando luz verde al control de las armas mientras todos los sistemas se preparaban para el combate, lanzó una gran carga de torpedos. Una línea de aire convertido en plasma se dirigió desde las vainas de las alas de la nave revolucionaria a la sección de cola de la nave enemiga, una fracción de segundo después, la envoltura de seguridad de la nave enemiga saltaba a tiempo para salvar a la tripulación de la explosión de la nave. Billiard apenas tuvo tiempo para girar y evitar la nube de pedazos rotos, y acto seguido comenzaron a llegar las peticiones de ayuda de otros miembros del escuadrón. La zona de lucha se había acercado al planeta, muy por debajo de la altitud actual de Billiard, por lo que éste orientó la proa de su nave a tierra y se lanzó a plena potencia. Se encontró con una nube blanquecina y, como carecía del radar de identificación de mando, no estaba seguro de dónde se hallaba el resto del escuadrón o dónde estaba teniendo lugar la batalla. Sólo sabía que estarían en algún lugar por debajo de él, probablemente a la derecha, pues ese era el camino que habían seguido las naves enemigas en su entrada. La única nave revolucionaria a la vista era la del Capitán Elf, quien se había pegado a Billiard en los primeros momentos de la lucha. Ahora mantenía su posición a un lado y ligeramente retrasado con respecto a la nave de Billiard, a salvo de los chorros de los reactores y del calor de la nave de mando, pero lo suficientemente cerca para protegerla en caso de que algún enemigo se lanzase sobre Billiard mientras éste estaba concentrado derribando a otra. La Teniente Garth, observando el radar de aproximación, divisó unas naves de combate en la zona inferior derecha. Una rápida comprobación mediante la unidad de comunicación le sirvió a Billiard para asegurarse de que no eran miembros de su escuadrón, lo que las convertía en blanco para los cañones de Santa. Billiard y Elf se lanzaron contra las naves enemigas a toda velocidad. A través de la escocilla de visión directa que tenía frente a él, el terrestre vio una línea de torpedos que formaban un camino desde la nave de Elf a otra enemiga. La nave Gloria se convirtió en fuego y pedazos, a los pocos instantes otra nave sufría el mismo trato tras los disparos de Santa. Billiard, despreocupándose del radar a esa altitud, pilotaba la nave visualmente, por lo que se dio cuenta inmediatamente de que Elf tenía problemas, una estela de humo salía del lado derecho de los nódulos de conducción y la nave se inclinó, deslizándose a velocidad casi subsónica, ofreciéndose así a cualquiera de los lorios que quisiera abrir fuego contra ella. Salta, Elf gritó Billiard por la unidad de comunicación. Pon en marcha el eyector. Gritaba como si pudiera conseguir contacto directo sin necesidad de radio. Pero ningún signo de vida salía de la nave de combate compañera. En ese momento se aproximó una formación de aparatos lorios, lo que significaba el fin para Elf, y Billiard lanzó su nave entre ellos, al tiempo que Santa derramaba torpedos y láseres con la esperanza de separarlos de la nave averiada. Billiard sabía que era una tarea sin esperanzas, pues él mismo estaba empezando a recibir un denso fuego. Podía sentir los pedazos de metal recién saltados golpeando, contra la nave y sus controles se volvieron poco precisos a causa de que el fuego del láser había abierto grietas en la superficie de la nave, destruyendo los perfiles aerodinámicos. Debajo de él, la nave de Elf se convirtió de pronto en una bola de fuego esparcida por la atmósfera y enseguida comenzó a dejar un rastro negro de apariencia agrasienta hasta que desapareció cubierta por una nube. Con un rápido esfuerzo, Billiard pasó toda la potencia de los motores a los nódulos de conducción, intentando alejarse de las naves lorias. Pero era demasiado tarde, un golpe oblicuo de un torpedo abrió la parte de casco que tenía frente a sí y tuvo la sensación de haber metido la cabeza en un alto horno. Gracias a que tenía puesto el traje de presión no quedó allí asado en su propio jugo. Se volvió rápido y escudriño entre el humo y el fuego en la dirección de la posición del artillero. Santa estaba inclinada hacia delante, tratando de alcanzar el eyector de emergencia, y él hizo lo mismo con el suyo, tirando con fuerza de la palanca. Con un golpe que parecía dado por 10 caballos, la vaina que le envolvía se separó de la nave de combate incendiada. Pudo ver entonces el metal retorcido de la parte derecha de la nave, rotura que podía impedir el funcionamiento del eyector de Santa, cuando su freno se puso en marcha con una sacudida que le inclinó la cabeza hacia atrás. El freno le permitió situarse por debajo de la velocidad local del sonido, y pronto el paracaídas unido a la vaina se hallaba bajo agua, y ésta estaba penetrando. Billiard comprendió que si permanecía allí pronto se encontraría en el fondo del cuerpo de agua en el que había caído la vaina, lo cual no era necesariamente un desastre, pues tenía puesto el traje de presión. Pero si el sitio era muy profundo, no podría nadar hasta la superficie sin el traje, y eso sería muy complicado, y si estaba muy lejos de la costa, no sería capaz de llegar caminando por el fondo. Billiard pulsó el botón que abría la vaina por la mitad, apresurando la acción a patadas, y tiró de las cintas de desprendimiento del traje de presión. Con una nula capacidad de flotación, el traje se hundió lentamente, pero Billiard no tuvo problemas para llegar nadando a la superficie. Incluso sin el traje, si la superficie que alcanzaba estaba en medio de un océano podía darse por muerto. Casi tenía miedo de mirar cuando su cabeza salió al aire puro, pero su preocupación carecía de motivo. La suerte le había acompañado y la vaina se había precipitado en medio de un río que no tendría más de 100 metros de ancho. Si no hubiera acertado en el río y se hubiera estrellado contra la tierra a la velocidad que llevaba, ya no habría tenido que preocuparse por nada, nunca más. Dada la situación, lo único que tenía que hacer era nadar unos 5 minutos y se encontraría sobre tierra seca. Billiard no se tenía en pie. Cuando salió del agua intentó erguirse y cayó al suelo, ya que la pierna derecha se negó a sostenerle. Bajo la rodilla tenía un bulto y en el primer momento creyó que era una fractura. Al examinarlo descubrió que, afortunadamente, sólo se trataba de una mala contusión que probablemente se había hecho al intentar salir de la vaina que se sumergía. Un nervio golpeado era sin duda la causa de la hinchazón, problema que se eliminaría con unos minutos de masaje. El traje de vuelo de Billiard tenía varios desgarrones, supuso que debió hacérselos al desembarazarse del traje de presión. Pero el bolsillo que contenía su comunicador personal estaba intacto, y la luz se puso verde cuando pulsó el botón que lo ponía en marcha. Teniente Garth, ¿puede oírme? Teniente Garth, responda, por favor Billiard esperó unos segundos y volvió a cambiar de canal. Santa, si puedes oírme contesta, por favor. Santa, contesta, aquí Billiard. Por favor, responde si puedes oírme. Tan sólo escuchó el zumbido del circuito abierto, por lo que cambió la frecuencia de la unidad por la de la nave de combate y volvió a llamar, pero obtuvo idénticos resultados. Sin embargo, el dial de la unidad de comunicación mostraba que la onda portadora todavía provenía de la nave. Girando lentamente y manteniendo un ojo sobre el dial, Billiard era capaz de determinar la dirección de la señal. El planeta era cálido, casi tropical. Cuando salió del agua observó algo semejante a una cruza entre un bosque y una jungla. Eligiendo un pequeño barranco que parecía discurrir en la dirección apropiada, comenzó a caminar. Para su sorpresa, había caminado menos de kilómetro y medio cuando a través de una reciente rotura en el follaje vio el destrozado casco de una nave de combate. Era la suya. Olvidando toda precaución e ignorando el hecho de que los lorios habían salido a la búsqueda de la nave derribada y podían haberla divisado ya, Billiard recorrió a la carrera los 100 metros que le separaban del artefacto. La nave yacía sobre uno de sus costados se salía humo de los nódulos de dirección y del compartimento del motor. Al principio buscó algo que le permitiera abrir la golpeada compuerta, luego, casi escondido bajo un lado de la nave, vio el amplio agujero por el que había salido su propio eyector. Tres minutos de frenético excavar en el agujero que la nave había hecho en la tierra blanda lo agrandaron hasta el punto de que pudo introducirse por él. La cabina estaba llena de humo, pero había luz suficiente para ver a Santa todavía sujeta por el cinturón de seguridad a su sillón. Un pequeño hilo de sangre salía de una comisura de sus labios y había una gran mancha roja en su traje de presión, donde un afilado trozo de metal se había introducido. Pero sus ojos estaban abiertos y sonrió cuando le vio llegar, arrastrándose entre los escombros. ¿Estás bien? le preguntó neciamente, haciéndole sonreír. Ya ves. Aparte del hecho de que el planeta se me cayó encima, creo que sí. A pesar de sus tranquilizadoras palabras, el rostro de Santa estaba pálido por el dolor y su voz era tenue. Billy arrasgó los trajes de presión y vuelo y comprobó al afilado corte que tenía en el lado derecho de su pecho. Era largo y profundo y había sangrado mucho, pero no tenía la profundidad que lo habría convertido en mortal. Cerró con un apretón la carne herida y luego inclinó a la muchacha hacia adelante y la liberó de los tintos de seguridad que la ataban al sillón. Vamos, Santa. Dijo entre jadeos, pues todavía le resultaba difícil respirar, y se esforzó por ayudar a la parcialmente consciente artillera a ponerse de pie. Tenemos que salir de este infierno. Los sombreros rojos no deben estar muy lejos. Tenemos que ponernos en marcha. Ahora mismo. Lo siento, pero... no creo que pueda. Susurró Santa, reflejando el dolor en cada palabra. Billy Art, sin hacerle caso, sacó trajes de vuelo para ambos de la cabina de repuestos y tironeo del botiquín de emergencia, que se encontraba en la pared trasera de la cabina, retirándolo de su aplique. Una vez dispuesto para salir, se inclinó para ayudar a Santa a ponerse de pie. La joven palideció al moverse, pero apretó los labios fuertemente y siguió a Billy Art por la escotilla de emergencia. Una vez fuera, el terrestre forzó el compartimento de carga y cogió toda la comida, munición y explosivos que pudo. También se llevó un rifle sin retroceso y cuatro pistolas de láser, con lo cual inició el descenso por el barranco hasta el río. Tan pronto como los lados del barranco fueron tan bajos que les permitieron ver, Billy Art ayudó a Santa a salir de él. Luego cogieron una dirección más al nordeste, aunque todavía mantenían el río como punto de referencia. Había cogido de la nave un mapa orbital de Topht, y aunque el mapa solo traía los puntos más sobresalientes del paisaje, estaba seguro de conocer bien su posición. Cuanto más se acercaban al río, más se parecía a una jungla el bosque por el que se movían. Billy Art comenzó a utilizar el cuchillo de supervivencia que traía el botiquín de emergencia para abrir un sendero entre los matorrales, dejando el menor rastro posible a los sombreros rojos que, estaba seguro, no debían de andar lejos. Cuando alcanzaron el río, los árboles eran altos y densos, y espesas enredaderas colgantes transformaban la luz del sol en una semipenumbra que les obligaba a entrecerrar los ojos para poder ver. Billy Art, una vez en el borde del río, escogió la dirección más cercana al norte y comenzó a abrirse paso a lo largo de un bosque cada vez más denso, lo que les hizo sudar y jadear. La situación era tan desesperada que no podía tomar muy en consideración la debilitada condición de Santa. No obstante, al cabo de una hora se vio obligado a detenerse, pues Santa se había ido retrasando cada vez más, quedando atrapada en el follaje, incapaz de dar otro paso. La muchacha se tumbó un momento, intentando normalizar la respiración. Luego se tiró hacia atrás y comenzó a deshacerse del empapado traje de vuelo, intentando refrescar el cuerpo en el fétido aire y aliviar el picor que le causaba la venda por encima del pecho derecho. Billy Art había seguido andando unos 100 metros antes de darse cuenta de que el ruido de la pesada marcha de Santa a través de aquel terreno pantanoso ya no se oía. Cuando se dio cuenta de que estaba solo, miró hacia atrás desconsoladamente. Su mente, embotada ahora por la fatiga, fue envuelta por lentos pensamientos y preguntas, sobre todo enzarzado en la cuestión de sí, en nombre de su deber con la tierra, no sería más conveniente abandonar a la mujer loria y concentrarse en salvarse a sí mismo. Pero deshizo sus pasos, refunfuñando, siguiendo sus recientes huellas, que se iban llenando lentamente de una espumeante agua verdosa. Cuando encontró a la mujer caída se echó en el lodo junto a ella. «Tienes que ponerte el traje», teniente le dijo con voz cansada. «Mira» señaló el estómago desnudo de Santa, en donde unos pequeños bultos purpúreos se agrupaban como si fueran granos. «Comedores de nervios» dijo Biliar. «Se meten bajo la piel y comen las terminaciones de los nervios. Segregan una buena anestesia local, por lo que no se es consciente de su presencia hasta que han profundizado mucho. Entonces lo único que cabe hacer es organizar un funeral». Santa comenzó a arañarse los bultos, aumentando la velocidad hasta el punto de desgarrarse la piel del estómago. Biliar le separó las manos de los animalejos que se estaba quitando y desenfundó el láser. Lo colocó en la posición de descarga mínima, apoyó la boca de la pistola contra el barro y apretó el gatillo, luego, tras limpiar rápidamente el cañón, presionó la todavía caliente boquilla de descarga contra uno de los bultos del abdomen de Santa. Una pequeña voluta de un humo blanco de olor ácido se elevó en el aire inmóvil y Santa se retorció al quemársele la carne. Pero el anestésico que le había impedido sentir a los gusanos que le iban comiendo por debajo de la piel también le evitó el sentir todo el calor del láser. Si palideció, en cambio, cuando vio a un pequeño gusano de rayas naranjas y azules abrirse camino por su epidermis tratando de escapar de la boca caliente de la pistola. A los 15 minutos Billiard había terminado de sacar todos los comedores de nervios que se encontraban bajo la piel de Santa y le cerró la cremallera del traje de vuelo, asegurando la tensión en los tobillos, muñecas y cuello. Ella, como si estuviera borracha, se tambaleó al ponerse de pie. Luego Billiard revisó su propio cuerpo, encontrando tres gusanos que habían iniciado su trabajo a pesar de lo cerrado de su traje. Billiard miró pensativamente el rastro que habían dejado por el bosque, luego se levantó y sacudió el hombro de la cansada mujer. ¿Sí? ¿Qué ocurre? dijo ella somnolienta. Sus ojos se movieron rápidamente desde la sombra a los troncos de los árboles y a los arbustos del río, percibiendo la siniestra robreguez que pendía como una cortina en el vaporoso aire. Escúchame, voy a regresar por el mismo camino, para intentar averiguar cuántos sombreros rojos nos siguen y lo cerca que están. Quiero que sigas moviéndote hacia el norte. Yo te alcanzaré antes de que anochezca. Sin decir nada más y sin esperar la conformidad de Santa, Billiard se internó por el recién abierto sendero sin volver la mirada a la mujer herida, a la que dejaba valiéndose de sus propios medios. Moviéndose por un camino que ya había recorrido, Billiard viajó con mayor rapidez. Sentía agarrotada la pierna que se había herido al salir de la vaina del eyector, como si tuviera un pequeño calambre en la pantorrilla, pero arrojó de su mente la desagradable sensación y se concentró en regresar a la nave de combate averiada en el menor tiempo posible. Pensó que había bastantes posibilidades de que los sombreros rojos estuvieran todavía allí y no hubieran iniciado la persecución. Se deslizó entre los árboles más delgados, ascendiendo por el barrancó lo más silenciosamente posible, y se quedó pegado al borde de ese corte de tres metros de profundidad y quince de anchura. De esa forma podría aproximarse sin ser visto a la todavía humeante nave. Cuando divisó el brillo del desgarrado metal entre las hojas y ramas bajas, se movió todavía con más lentitud, arrastrándose hacia adelante con todos los sentidos en guardia y preparado para percibir la menor señal que indicase que alguno de los lorios le hubiera visto. Pero antes de haberse acercado lo suficiente para ver claramente el área que rodeaba a la nave estrellada, sabía ya lo que iba a encontrarse. Cada centímetro cúbico del aire que entraba en sus pulmones iba acompañado del olor a metal caliente e ionización de los motores de varios flotadores. Las tropas que se encontraban en el claro eran regulares lorios, de los asignados a trop como guardia, los lorios no iban a dejar sin defensa a un planeta en el que había soldados Goromis a pesar de los tratados de paz. Billiard, que esperaba encontrar aunque solo fuera un pequeño destacamento de sombreros rojos pertenecientes a una nave de combate, quedó sorprendido. Su nave había sido encontrada por lo que parecía ser una brigada motorizada, que había llegado en flotadores blindados y en un par de rastreadores. Se movió por el borde del claro, procurando quedar siempre cubierto por los arbustos. Mirando el grupo de soldados, comenzó a ver, esparcidos, a uno o dos sombreros rojos. Los soldados, con las armas abandonadas en los trípodes, se dedicaban a gandulear. Era el cuadro perfecto de un bivac temporal en campo abierto en un planeta nuevo o semi-explorado. Billiard casi sonrió pensando que ellos habían llevado a las fuerzas de la guardia loria y a unos cuantos sombreros rojos a tal situación en los límites del imperio lorio. Había gran tumulto, producido por la chachara de los soldados, el ir y venir de los flotadores y rastreadores, las instrucciones de los oficiales y las órdenes de los suboficiales. Los flotadores estaban aparcados sin orden ni concierto alrededor de un pequeño claro, y las tropas sentadas en círculo en el suelo, comiendo raciones de campaña que sacaban de unos brillantes paquetes de plástico, riendo y jugando. Tres oficiales del ejército y dos sombreros rojos se encontraban agrupados. Hablaban excitadamente, señalando un mapa que habían desplegado en el inclinado frente de un flotador, pero Billiard no pudo entender claramente lo que estaban diciendo. Tampoco lo necesitaba, en realidad. Conocía los problemas a que se estaban enfrentando ahora los sombreros rojos y las posibilidades de acción que se les ofrecía para solucionarlos. Por un momento, Billiard pensó iniciar un ataque sorpresa a las tropas que tenía enfrente. Eran unos 100 los que estaban relajados comiendo, con los láseres olvidados en los vehículos y los rifles de seguridad guardados. Usando las cargas explosivas que había cogido de la nave, sus propias armas y el elemento sorpresa, tenía alguna posibilidad de éxito. Pero desechó la idea, podía tal vez acabar con 50 de ellos, e incluso 75 si tenía suerte, pero eso sería todo. Y carecía de sentido cualquier cosa que no fuera a acabar con todos. Se alejó entonces del claro y regresó por el barranco hasta el camino que había abierto diagonalmente hasta la orilla del río. Una vez allí, comenzó a moverse en dirección norte. Si sus cálculos sobre la localización de dónde se encontraba eran correctos, tendría que recorrer unos 70 kilómetros para llegar al enclave de los Goromis. Seguramente los sombreros rojos también lo sabrían. Sabrían tan bien como el que alcanzar la colonia Goromi era su única posibilidad de salir del planeta. Y también estaba seguro de que esos sombreros rojos se dedicarían maniáticamente a capturar a cualquiera de los que había atacado a uno de los planetas interiores del imperio. Le necesitaban, a él o a Santa, para juzgarlos. Atrapar a uno significaría que el imperio no estaba realmente amenazado por los revolucionarios. También necesitaban un cautivo para demostrar, a los Goromis y a las otras razas que vivían en los límites del imperio, que no están a punto de caer y no son presa fácil para incursiones militares. La unidad motorizada que llegó al lugar del choque no sería capaz de seguir a Santa y a Biliard a través de terreno pantanoso. Una búsqueda aérea sería inútil mientras ellos se acogieran a la protección de la jungla. Hasta un rastreador infrarrojo se detendría ante esa masa de vapor y vegetación. Por eso Biliard sabía que aunque los sombreros rojos tenían una idea bastante aproximada de dónde se encontraban ellos y hacia dónde se encaminaban, tendrían que organizar un equipo de tierra para perseguirlos, o esperarlos cerca del enclave de los Goromis. El problema radicaba según pensaba Biliard, mientras caminaba por el sendero recién abierto en que un grupo semejante estaría equipado para operaciones en la jungla y, lo que todavía era peor, sus hombres estarían frescos. La posibilidad de que pudieran alcanzar el enclave Goromi antes que esas tropas de la jungla les capturasen era muy escasa. Pero esa pequeña posibilidad era mejor que la certidumbre de lo que les ocurriría si fueran capturados por los sombreros rojos. Hasta una muerte lenta en la jungla sería preferible a esa alternativa. Tres horas tardó en alcanzar a Santa y, cuando lo hizo, empleó cinco minutos en sermonearla. En las cinco horas que había empleado en ir y volver hasta donde estaba la nave, ella había recorrido menos de dos kilómetros. Me importa un cuerno lo destrozada, o herida, o cansada que estés le gritó, tenemos al ejército y a los sombreros rojos tras nosotros, y si queremos salir vivos de esta bola de cien no tendremos que apresurarnos. Lo siento murmuró Santa cuando tuvo la oportunidad de cortar el discurso de Billiard, pero no creo que pueda conseguirlo. Con cólera y desprecio en su expresión, Billiard miró a Santa directo a los ojos. Escúchame le dijo con voz cortante, esto no es un entrenamiento. Tampoco estamos en Sateta 9, haciendo juegos amorosos. Si no salimos de aquí, estarás muerta. No capturada, no puesta bajo custodia, no atada por las muñecas, estarás muerta. Nadie te dijo que derribar el imperio iba a ser algo fácil. No lo es. Y muchos moriremos mientras hacemos el trabajo. Es posible que todos vayamos a morir, y no precisamente de viejos. Lo único que podemos hacer es movernos mientras respiramos. Pues bien, tú estás respirando, y yo también. Y ahora voy a intentar salvar mi vida corriendo, escondiéndome y saliendo de este maldito planeta. Y cuando no pueda correr más, trataré de hacer aquello por lo cual vinimos aquí, que es matar a todos los sombreros rojos que pueda antes de que me maten a mí. No es que matarlos vaya a significar una diferencia. Si matamos a todos los sombreros rojos que hay en este planeta, probablemente no acortemos la guerra en un solo día y no significará nada con respecto a lo que vaya a ocurrir después. Pero los mataré porque de eso se trata la revolución, un simple caso de matar o morir, y a veces ambas cosas. Ahora que estamos condenados, bien podemos actuar como si estuviéramos ganando esta guerra. Comeremos y beberemos algo y luego tú te volverás a poner en marcha mientras yo dejo algún regalo para nuestros amigos. Aunque su ira ante santa era una forma de superar la fatiga y el dolor que se agitaba en sus venas, la parte más fría y analítica de la mente de Billiard le recordaba que lo que estaba diciendo no era completamente cierto. Lo que le importaba no era la revolución, sino la seguridad de la tierra. Billiard se daba cuenta de que, si era necesario para asegurar el éxito de su misión en ese universo, traicionaría la revolución e incluso a santa. Cuando terminaron de comer, Billiard dedicó diez minutos a preparar trampas con los explosivos que había cogido de la nave, uniendo a cada tubo de plástico pedazos afilados de unos juncos, parecidos al bambú, que había cortado de los lados del camino. Dejó las envolturas de los víveres a plena vista, pues quería asegurarse de que cualquiera que les estuviera siguiendo se detuviera y rebuscara por el pequeño claro. Es lo único que haría falta, los explosivos estaban conectados entre sí, de forma que al accionar uno de ellos todos explotarían. Lo único que preocupaba a Billiard es que un explorador marchara adelante, y alejado de los demás. Colocadas las trampas, Billiard cogió a santa y la guió durante un cuarto de milla en dirección a sus perseguidores. En un área de árboles y matorrales especialmente espesos le hizo una señal para que lo siguiera y se desviaron tomando una dirección que formaba ángulo con la que llevaban. Esta vez se introdujeron a través de la espesa maleza en lugar de hacer cortes, cayendo y tropezando, pero abriéndose camino a través de la jungla sin dejar rastro. Durante más de una hora dieron vueltas entre arbustos y enredaderas, hasta que por fin alcanzaron un minúsculo claro lleno de barro. Billiard se detuvo en el centro, balanceándose, con el traje de vuelo empapado y adherido, como si de una húmeda segunda piel se tratara. Tardó más de cinco minutos en normalizar la respiración, y sólo tras un largo trago de la cantimplora comenzó a desaparecer el intenso color rojo de su rostro. Veinte minutos después ayudó a santa a ponerse de pie y de nuevo emprendieron el camino hacia el norte. A lo largo del día el terreno se había ido transformando de bosque en pantano, y viceversa. Ciénaga es el término que más define al terreno por el que se movían en ese momento, formado por una masa negra en la que se hundían los pies y que a veces cubría más arriba de las botas de vuelo. Billiard, para mantener la respiración, no hablaba con la teniente, por su parte, santa, apenas capaz de mantener ese paso de castigo, no podía hablar. A cada hora, Billiard hacía un corto descanso. Se arrojaban entonces sobre la suciedad, jadeantes, e incluso despreocupándose de los comedores de nervios que intentaban penetrar por sus trajes y de las arañas flotantes que les picaban en manos y rostros. Tales cosas no les importaban. Cuando se detenían, santa se tumbaba donde caía y su rostro denotaba el dolor que le recorría el cuerpo. Billiard se sentaba tranquilamente, dando pequeños tragos a la cantimplora, mientras el sudor goteaba por sus hundidas mejillas. Se hallaba evidentemente exhausto. Tras seis horas de abrirse camino por la ciénaga tropezaron con un río poco profundo y casi inmóvil, de unos diez metros de ancho, por sus arenosas orillas podrían caminar sin tener que luchar a cada paso. Los árboles no se arqueaban sobre esta corriente como sobre la primera. Por primera vez desde que abandonaron la nave podían ver el cielo, un cielo manchado de gris y azul que parecía el del infierno, pero toda una bendición tras la húmeda oscuridad de la jungla pantanosa. Billiard guió a santa por el camino arenoso durante media hora y luego se detuvo. Descansaron al borde del agua y la muchacha comió una ración con poco interés mientras él estudiaba el mapa orbital. No está lo suficientemente detallado como para estar seguro dijo Billiard, más para sí mismo que para ella, pero si este es el río que pienso, podemos esperar una emboscada más adelante. Seguiremos el río un par de kilómetros más, pero luego tendremos que dejarlo. Nos encontraremos con unas llanuras suaves, que serán más fáciles de cruzar que el pantano. Habrá además suficiente bosque como para impedir que los sombreros rojos nos vean desde los flotadores o desde la órbita. Plegó el mapa y lo guardó cuidadosamente en uno de los bolsillos del traje de vuelo, luego sacó una ración y comenzó a comer. ¿Podemos conseguirlo? dijo santa de repente, hablando por primera vez en horas. Sí, podemos respondió Billiard. Las tropas regulares que se encuentran junto a la nave están esperando la llegada de una escuadra de la jungla. Incluso si los traen en una nave, pasarán 10 u 11 horas antes de que comiencen a buscarnos. A eso hay que añadirle la media ahora que perderán explorando hasta encontrar nuestro rastro. Imagino que se moverán lentamente, pues no saben lo que pueden esperar de nosotros, por tanto, no creo que lleguen al lugar en el que comimos antes de anochecer. Allí tendrán pérdidas, a causa de mis regalos. Después de eso imagino que se pondrán muy nerviosos ante la idea de perseguirnos en la oscuridad, desconociendo si les hemos puesto más trampas o si les estamos esperando en una emboscada. Luego tendrán que encontrar el punto por el que nos introdujimos en la maleza. Diría que les llevamos por lo menos 10 horas de adelanto si nos detenemos y descansamos por la noche, y 16 si seguimos adelante y ellos no. Suena como si ya tuviéramos abierta la puerta de casa dijo Santa sonriendo, mostrando en su cara los primeros signos de animación desde que Billiard la sacó de la nave de combate estrellada. Es posible, querida, es posible. Pero también cabe la posibilidad de que hayan mandado tropas delante de nosotros, con la esperanza de interceptarnos. Lo dudo, pues en este terreno no sería muy fácil deslizarnos entre ellos. Pero es posible. Billiard gruñó al ponerse en pie y luego se dirigió al borde del río, hacia un lugar en donde un bajo follaje se desplegaba junto al agua. Crecían allí algunas plantas altas semejantes al bambú. Tras examinar algunas, Billiard cortó dos con el cuchillo, las arregló y las convirtió en dos ligeros pero fuertes y flexibles bastones, de unos 4 centímetros de diámetro y metro y medio de largo. Regresando hasta donde había quedado Santa, Billiard cogió el paquete que había hecho en la nave, lo puso sobre sus hombros y ayudó a Santa a ponerse en pie. Repentinamente alerta, Billiard se quedó inmóvil en posición inclinada. Con un rápido movimiento de mano le indicó a la teniente que guardara silencio. Estaba seguro de que había oído algo moviéndose en el agua tras de ellos, siguiendo su rastro. Con toda la rapidez que pudo, guió a Santa tras los árboles y arbustos. Cuando estaban a 20 metros del río y fuera de la vista del sitio en que habían descansado, Billiard se acurrucó tras un helecho y esperó. No tardó en escuchar lo que estaba esperando, el sonido de un cartón de comida vacío cayendo al suelo después de haber sido inspeccionado. Pero le animó el hecho de no oír voces, significaba que sólo uno le seguía el rastro. Billiard estaba seguro de que podía manejar a una persona. Seguido con cautela por Santa, se encaminó hacia el sur a través de los matorrales. Tardaron cinco minutos en alcanzar un lugar 15 metros más atrás y paralelo al camino que habían seguido junto al río, desde el que podrían ver, desde atrás y por tanto con seguridad, al causante del ruido. Cuando Billiard vio lo que era, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Siguiendoles con un uniforme de los sombreros rojos, lo que no dejaba dudas sobre de qué lado estaba, había un Brungan. Vagamente humanoide, cuatro brazos, dos piernas y una masa de hueso y músculo que le hacía de cabeza sobre un torso grotesco, medía un par de metros de altura y su anchura era casi de metro veinte, dando la impresión de tener músculos sobre sus músculos. Cubierto casi completamente por una tosca pelambre gris, abierta para mostrar una piel de un color blanco sucio en donde su uniforme de campaña se cerraba sobre su cuerpo, este especialista en rastreo, proveniente de un planeta que había evitado la completa asimilación a los glorios gracias a su ferocidad en las batallas, parecía no haber nacido, sino simplemente caído a la vida. Billiard estaba seguro de que atizarle sería como golpear una roca y que, en cambio, le destrozaría a él de un solo golpe. Santa estaba tan familiarizada con la reputación de los Brungan ante las luchas como él, por lo que comenzó a retroceder cuidadosamente hasta situarse detrás de los árboles. Billiard no se movió. La muchacha regresó hasta donde se encontraba Billiard y le dio un tirón de los pantalones. Vámonos de aquí antes de que nos vea susurro con desesperación. O abátelo de una vez con el láser, si eso es lo que pretendes. Billiard hizo un gesto negativo y comenzó a avanzar, acercándose a la horrible mole que, de espaldas a los humanos, estaba examinando un mapa. ¿Has perdido el juicio? Si nos ve estamos muertos dijo Santa. Tiene un mapa indudablemente más claro y detallado que el nuestro susurro Billiard, y lo necesitamos. Nuestra única oportunidad de salir de este planeta es alcanzar el enclave Goromi, y nuestra mejor posibilidad la tenemos en ese mapa. Es un explorador dijo Santa a través de sus dientes cerrados, y no sabemos lo alejado que esté de la fuerza principal. Debiste equivocarte al hacer el cálculo de la ventaja que les llevamos. Deben estar lo suficientemente cerca como para oírte si le disparas, pueden detectar la descarga eléctrica de la batería del láser si tratas de achicharrarle y estarán aquí antes de que nos hayamos ido. Con tu precioso mapa. No estoy pensando en dispararle dijo Billiard. Estás loco. Te desgarrará en pedazos si tratas de enfrentarte a él con algo de menor potencia al rifle sin retroceso. No es un monstruo. Solo es más grande que yo. ¿Y cuánto mayores son? Dijo Billiard con una sonrisa, más fuerte es la caída. Y cuando caiga, si es que cae, hará de ti una masa junto con el barro y hasta con el granito que hay debajo. Es una posibilidad que tenemos que afrontar. Tú quédate aquí y cúbreme. Si piensas que va a matarme, disparale, y al infierno con la fuerza principal. Si piensas que ya estoy muerto, escapa y trata de alcanzar el enclave por ti sola. No sé cómo decírtelo, pero... No te preocupes Santa sonrió tristemente. Asegúrate de volver. Billiard alzó una mano y le acarició la mejilla, luego comenzó a arrastrarse hacia el Brungan. Se llevó con el uno de los bastones que había cortado. No era mucho como arma, pero esperaba que fuera suficiente. Aunque llevaba el cuchillo en el cinto, prefirió tratar de dejarle sin sentido con un golpe en la cabeza. Si el cerebro lo tenía en algún sitio, allí debía ser, pues al menos las terminaciones sensoriales aletas arrugadas que se desparramaban para servir como orejas, pequeños y duros ojos totalmente rodeados por una huesuda cresta protectora, un agujero de una pulgada que le servía de nariz las tenía encima de los hombros montañosos. Quizá ese golpe mejoraría sus posibilidades en el combate posterior. Al menos eso esperaba Billiard. Era su mejor oportunidad. Se arrastró hacia adelante hasta que estuvo completamente fuera de la pantalla protectora de arbustos, luego se puso de pie, sujetó con firmeza uno de los extremos del bastón y echó a correr directamente hacia la espalda de la ocupada criatura. Esta debió oír o sentir algo en el último momento, pues alzó la cabeza y comenzó a girarla cuando Billiard le alcanzaba. Lanzó el bastón fuertemente a uno de los lados de la cabeza del Brungan, pero este, volviéndose, alzó el hombro y el bambú rebotó sobre las duras cuerdas de sus músculos. Lanzó un alarido de rabia y, prosiguiendo el giro, golpeó con un puño de tres dedos y cuatro kilogramos de peso contra el estómago de Billiard. El terrestre cayó, sintiendo que las tripas le habían explotado. El Brungan se aproximó hacia él. En su desesperación, Billiard pateó el estómago de su rival, pero era como golpear una masa metálica. El humanoide se inclinó y agarró a Billiard, arrastrándole y tratando de darle un golpe que probablemente le hubiera puesto en órbita. Billiard lo esquivó, desembarazándose de la mano que oprimía su traje de vuelo, y dirigió un golpe a la garganta cubierta de dura piel. Aquel bajó la cabeza y Billiard sólo consiguió perder parte de la piel y la carne de los nudillos contra el rostro de duros huesos. Rápidamente, Billiard se lanzó hacia adelante, intentando rodear con los brazos el demasiado ancho cuerpo. Hundió los dientes en una de las aletas carnosas que le servían de orejas al Brungan y mordió con fuerza, desgarrando la carne con un giro de la cabeza. La criatura gritó de dolor y trató de sacarle los ojos a Billiard. Cayeron al suelo dando vueltas, buscándose y arañándose el uno al otro. Con las vueltas llegaron al río, donde se separaron, se pusieron de pie y se lanzaron de nuevo el uno contra el otro. Billiard, al levantarse, llevaba una mano llena de arena sucia. La arrojó al rostro del Brungan, castigándole enseguida con terribles golpes que abrieron la carne del subhumanoide en puntos por los que empezó a brotar una sangre rosa pálido. La criatura se lanzó hacia adelante, intentando utilizar la ventaja de su peso para terminar el combate. Cuando lanzó su cabeza en un intento de batir al terrestre, Billiard había sacado el cuchillo y sintió el desgarrón de la carne en el rostro del rival. Un momento después, el Brungan consiguió introducir un pesado puño por entre la guardia de Billiard, dándole en un lado de la cabeza un golpe tal que lo derribó y le hizo rodar por el suelo. Billiard intentó levantarse, pero de momento no supo cómo hacerlo. El otro, dándose cuenta de que el terrestre estaba en problemas, saltó hacia adelante, dando patadas con su enorme pie en un intento de cocear a su oponente en la cabeza. Billiard, con un giro, esquivó el golpe. Logró ponerse de pie, pero volvió a caer cuando aquel ser se precipitó contra él. Sin embargo, llevado por su propio impulso, también cayó y los dos se sujetaron y rodaron enzarzados en golpes. El traje de Billiard se rasgó y abrió cuando, finalmente, consiguió ponerse de pie. Se tambaleó e intentó respirar profundamente. El Brungan, que ya se había dado cuenta de que el ser humano contra el que luchaba era fuerte y no iba a caer solo por estar luchando contra uno de los legendarios guerreros de Brungan, comenzó a lanzar furiosos golpes de izquierda y derecha. Una y otra vez los grandes puños de tres dedos se estrellaron contra Billiard, una y otra vez el terrestre devolvía los golpes, la mitad de poderosos que los del otro, pero, aún así, eficaces. Ambos sangraban profusamente. Ambos estaban desgarrados. Ambos tenían un solo pensamiento, matar. Billiard, cansado, se resguardó lo mejor que pudo y devolvió los golpes siempre que tuvo oportunidad. Sabía que el otro estaba allí porque algo seguía golpeándolo. El hecho de que algo estuviera todavía allí era el único incentivo que necesitaba para proseguir la pelea. Un golpe en la frente le envió tambaleándose hacia atrás y tropezó con algo, cayendo de espaldas. El otro se abalanzó sobre él, dándole con un pie en un costado. El dolor fue tan grande que Billiard chilló, pero giró el cuerpo, cogió el pie que venía de nuevo y tiró de él con todas sus fuerzas. El Brungan dio con la espalda en el suelo. Mientras Billiard se arrastraba hacia adelante, su mano tocó lo que le había hecho tropezar, el ligero y brunido bambú con el que había intentado acabar con el Brungan antes de comenzar la pelea. Sus dedos lo agarraron fuertemente mientras el enemigo, tambaleante, se abalanzaba de nuevo. En ese momento se lo clavó en lo que podría ser el equivalente a la garganta humana. La criatura se detuvo y un burbujeante chorro de sangre brotó entre los promontorios huesuros que le servían a la vez de labios y dientes, luego se derrumbó como un árbol recién cortado. Billiard le arrancó el bambú, golpeándole con él una y otra vez, destrozándole el cráneo y el rostro, partiendo su cabeza hasta que trozos grises de cerebro se mezclaron con otros de una carne que había sido blanca y con una sangre pálida en una masa irreconocible. De repente, Santa apareció allí. Golpeó suavemente, como quien golpea a un chico, a Billiard en su magullada cara y le quitó el bambú. Él siguió mirando un momento al caído, luego se dio la vuelta y se introdujo en la maleza. Santa recogió el mapa caído y luego siguió a Billiard. Parece que me había equivocado dijo Billiard, tras estudiar el mapa varios minutos. Nos hallamos por lo menos 30 kilómetros más al sur de donde pensaba, y vamos a tener que cruzar un buen tramo de campo abierto, además de lo que parece una línea de montañas. De acuerdo con este mapa, la zona no ha sido completamente explorada. Cualquier cosa es mejor que el pantano dijo Santa con un estremecimiento, mirando hacia atrás como si tuviera miedo de que en cualquier momento apareciera una patrulla de sombreros rojos por el camino que ellos habían hecho. No del todo. Lo cruzaremos mientras esté oscuro. Seguramente enviará patrullas aéreas, durante el día no tendríamos ninguna oportunidad de cruzarlo. Ni siquiera estoy seguro de que podamos lograrlo de noche. Si tienen suficiente fuerza aérea o cazadores electrónicos montados en satélites, nos arrojarán una carga aérea antes de que hayamos cubierto medio kilómetro. No podríamos dormir ahora preguntó Santa. Debe ser cerca de la medianoche. Si pasamos la noche aquí, en un lugar resguardado desde el que no nos puedan ver desde el aire, podemos escondernos mañana durante el día y cruzarlo por la noche, cuando ya estemos descansados. Tal como estás ahora, no creo que un día de descanso te sea suficiente. Estaría bien hacer eso respondió Billiard con una mueca, mientras se tocaba el magullado rostro. El problema es que la patrulla que debe haber tras de nosotros no descansará. Estarán aquí antes de mañana por la noche. Tenemos que intentarlo ahora. Ambos se pusieron en movimiento, mostrando el cansancio a cada paso. A la media hora, el río hacía una curva y se alejaba de ellos. Tras una suave escalada, se encontraron ante un terreno llano y amplio, casi totalmente desprovisto de árboles. El cielo estaba todavía cubierto, oscureciendo a las estrellas, y algunas nubes de lluvia pasaban lentamente. Estas nubes intermitentes les servían de pantalla contra cualquier posible investigación aérea, incluso las equipadas con ámbitos de acción de luz de estrellas y vigías de rayos infrarrojos. Siguieron caminando penosamente. A veces Billiard tiraba de su teniente, a veces la empujaba, la sostenía cuando tropezaba y la maldecía cuando quedaba detrás. En toda la llanura sólo se oía el sonido de sus dificultosas respiraciones. Las horas pasaron y ninguno podía recordar realmente a dónde iba o por qué era tan importante que cruzaran la sabana. Ninguno hablaba. Simplemente, miraban a la tierra a sus pies, moviéndose como bestias de carga, sin quejarse y aceptando un mundo de tormento inacabable. Luego su mundo cambió. Al este, el cielo empezaba a iluminarse, poniendo al descubierto, a menos de un kilómetro de donde estaban, una delgada selva, resguardada por unos escarpados riscos graníticos. Billiard miró esos riscos, de una inescalable altura de varias decenas de metros, y comprendió que el fin había llegado para ellos. Estaba tumbado en la repisa de una roca, en frente de la cueva. Desde ahí, si el día aclarara, tendría una vista completa de la llanura que habían cruzado la noche anterior y de la estrecha flanja de selva que separaba a la llanura de los riscos y las escarpadas rocas que conducían a su varida. Santa apenas llegó al pie de la escarpadura antes de desmayarse. Tras descansar media hora, Billiard la había atado a sus espaldas y había iniciado la escalada de los treinta metros de altura que le separaban de esta repisa, que había divisado desde la llanura. La escalada, hecha a rastras por una pendiente de casi setenta y cinco grados y algunos tramos casi verticales, le había exigido el máximo esfuerzo. Se preguntaba a cada momento si los brazos le resistirían. Lo hicieron. Ahora esperaba al enemigo desde la repisa, Santa se hallaba inconsciente, en la cueva que había a sus espaldas. Billiard sabía que estaban cerca. Había observado a una patrulla moviéndose hacia él por la llanura hasta que una fina lluvia les cubrió, escondiendo el campo de su vista. Luego escuchó el zumbido de un flotador de transporte pesado, con lo que supo que tenía que haberselas con más de una patrulla. Lo más probable era que ahora hubiese por lo menos una compañía en la llanura y que supiesen exactamente en dónde se encontraba. No tardarían en llegar. Estaba tumbado en la repisa, reuniendo fuerzas para lo que se avecinaba, con las armas dispuestas a su lado. A la derecha tenía varias raciones de comida y una cantimblora de agua, la última. Estaba completamente despierto y extrañamente en calma. Él y Santa se habían abierto camino a través del más imposible terreno de Topht, había mantenido un combate a mano con un Brung, venciéndole, y habían recorrido la mitad del camino hasta el enclave Goromi. Todo para nada. Casi lo habían logrado, pensó con amargura correr, esconderse, luchar y correr de nuevo, pero una pequeña línea de rocas, tan pequeñas que ni siquiera estaban señaladas en el mapa orbital, les había detenido. Con un equipo de escalar y un par de días de descanso podrían cruzar esa fila de riscos fácilmente. Pero no tenían el equipo, y el enemigo no iba a concederles un descanso para que recuperaran fuerzas. Sin embargo, desde la repisa a la que había ascendido cargando con Santa iba a hacer que los sombreros rojos y las tropas lorias pagaran cara la victoria. Victoria no sólo sobre Santa y sobre él, sino victoria sobre la Tierra, un planeta del que nunca habían oído hablar, y, finalmente, victoria que aseguraría su propia destrucción, así como la destrucción de los dos universos, que bien pronto se desgarrarían en pedazos. Una de las formas en que Bilyard pensaba hacerles pagar era con otra serie de minas. Tras dejar a Santa en la cueva del risco, descendió de nuevo para recuperar las armas que había abandonado en la selva. Dejó algunos de los explosivos, así como otras sorpresas, en forma de minas ocultas al pie del risco. Algunas estaban conectadas a alambres dispuestos para facilitar el tropezón, otras tenían los detonadores ocultos por piedras que podían ser fácilmente movidas por un pie no cuidadoso, había otras conectadas en serie, de forma que al explotar una explotaban las otras a cien pies de distancia. Bilyard lo había planeado todo cuidadosamente, asegurándose de que si los sombreros rojos y los soldados llegaban a escalar el risco, lo hicieran tras perder muchos hombres. Tenía junto a él las pistolas láser y el rifle de fuego rápido sin retroceso, que se sorprendió de seguir llevando tras la pesadilla de la llanura, pero sabía que sería un arma principal en el inminente combate. Los láseres de bolsillo no tenían suficiente potencia ni alcance para el tipo de batalla que iba a tener lugar. Bilyard tenía la esperanza de que el enemigo se abalanzara sobre él, aunque sabía que sería una locura por parte de ellos el hacerlo. Sobre él tenía una roca colgante que les dificultaría el cogerlo con un golpe aéreo. Difícil, pero no imposible. Era la única forma en la que podrían atraparlo sin tener muchas bajas al intentar escalar el escarpado risco bajo su fuego. Bilyard gimió al cambiar de posición ligeramente para escudriñar la flanja de selva a través de la lluvia. Se frotó el dorso de una mano, hinchada y anestesiada por los comedores de nervios, contra su sucia, costrosa y barbuda cara. Esperaba que los lorios atacaran la posición de inmediato, pero sabía que ninguna diferencia había en lo que hicieran. El enemigo podía simplemente sentarse y esperar, con tan poca comida y agua en la repisa, podrían escalar el risco a los pocos días sin recibir un solo tiro. Incluso podían tomarse el tiempo de encontrar y desactivar las minas que Bilyard les había dejado. Era posible que no tuvieran una sola baja, aparte de las que debieron tener con las minas del bosque. Ante ese pensamiento, una sonrisa surgió en sus agrietados labios. La lluvia, que había ocultado a los ojos de Bilyard el campo de abajo del risco, comenzó a menguar. Los túmulos grises y negros se convirtieron en pequeñas formas. Lo que eran manchas oscuras contra la plana y blanca niebla, se convirtieron en las parras, enredaderas y árboles de la flanja de selva que estaba ocultando a las fuerzas lorias. Comenzó a oír sonidos, los golpeteos del equipo, el crujido de los pasos de las tropas en movimiento. Sabía que su tiempo había llegado. Colocando sus armas frente a él, escudriñó la parte más baja del risco, la pendiente y el área en la que había colocado las minas. Pasaron varios minutos, luego la columna enemiga se movió por la selva. Una desordenada fila de hombres en traje de campaña azul claro, escurriéndose a través de las rocas y barrancos, serpenteando de piedra a piedra, de roca a roca, de grieta a grieta, conscientes de que la muerte podía estar acechándoles. Habían traspasado su línea de minas al penetrar por otro punto del denso matorral. Bilyard trató de contar las fuerzas de asalto, pero lo abandonó cuando los cálculos pasaban de dos centenares. Se movían cuidadosa y lentamente, pero se movían. Bilyard no se hacía ilusiones respecto al tiempo que iban a tardar en cazarle. Se preguntaba simplemente cuántos de esos cientos que tenía abajo de sí, no atraparían a nadie nunca más. Y si todo el asunto valía la pena. Sacudiendo la cabeza para despejarla, se puso con cuidado de rodillas, tomando precauciones para que su cuerpo no se siluetara contra la roca gris que tenía detrás. Se deslizó hacia adelante hasta que tuvo una vista completa de lo que había bajo el risco y empujó hasta el borde el pequeño paquete de explosivos equipados con detonador que había conservado. El momento de la lucha llegaba y él estaba completamente consciente y alerta. Cada uno de los nervios de su cuerpo se estremecía con una sobrecarga de adrenalina. Sentía el corazón latirle furiosamente y la tensión de los músculos de su cuerpo. Las ventanas de la nariz estaban totalmente abiertas mientras tomaba profundas respiraciones, deseando relajarse. Solo unos segundos, se dijo a sí mismo, y llegarían al campo de minas al pie del risco. Entonces empezaría la fiesta. La humedad de las rocas amortiguaba gran parte del ruido que hacían los lorios al escalar. De repente, la semi-quietud se interrumpió con el estruendo de las bombas y los brillantes relampagueos rojos y amarillos que se perfilaron contra el cielo gris tras el estallido de las minas. Al instante desapareció la tensión del cuerpo de Biliard y se puso de pie arrojando el resto de los explosivos. El polvo de las rocas se mezcló con la ligera llovizna hasta cubrir parcialmente la escena de abajo, pero Biliard cogió el rifle y empezó a derramar fuego sobre la pendiente inferior. Los pedazos de rocas desprendidas sonaban a su alrededor y las trayectorias de los láseres ocultaban el cielo enfrente de la repisa, pero la mayor parte de ese fuego se perdía. Los pocos disparos que se acercaron a él lo hicieron más por casualidad que por puntería. Biliard se agachó un momento, introduciendo cartuchos de repuesto, luego avanzó de nuevo y comenzó a disparar sobre los soldados que todavía avanzaban. Incapaces de combatir las minas y el fuego que estaba derramando sobre ellos, los lorios comenzaron a retirarse. Su fuego era ahora esporádico. Biliard escuchó pronto el sonido de las quejas y gritos de agonía de los hombres heridos y comenzó a oler a sangre y muerte. En un momento escuchó las órdenes provenientes de abajo indicando el reagrupamiento. Aprovechando ese momento de descanso, se tumbó sobre la repisa, apoyando la cabeza entre las manos, e intentó normalizar su respiración. Descubrió de nuevo, como ya lo había hecho años antes siendo mercenario de la orden, que matar era mucho más que ejecutar un mero trabajo físico. Levantó la cabeza de entre los brazos por un momento y miró sobre el borde de la repisa. Vio movimiento en las rocas del pie del risco. Entre cerrando los ojos, trató de descubrir lo que estaba ocurriendo entre la bruma y el polvo de la batalla. Dos hombres trepaban por la pendiente. Era obvio que los atacantes tenían miedo de las minas y mandaban una pareja de voluntarios para encontrar un camino seguro hasta el risco. Uno de ellos excavaba la tierra buscando alambres o rocas fuera de lugar, mientras que el otro desplegaba una liviana cuerda de plástico como guía para los hombres que esperaban en la jungla. Biliard cogió el rifle y esperó pacientemente a que los hombres estuvieran lo suficientemente cerca como para no fallar el disparo. Los dos se movían lentamente, tratando de mirar el suelo y, al mismo tiempo, la repisa en la que Biliard estaba tumbado a la espera. Buscaron cualquier cosa que les pudiera cubrir, a pesar de que un oficial de los sombreros rojos les maldijo y les gritó órdenes desde detrás de una gran roca al pie de la pendiente. Biliard apuntó con cuidado y soltó una corta carga. Las figuras enfundadas en azul pálido se encogieron, cayeron de cabeza y rodaron por la pendiente hasta abajo, donde quedaron extendidos a 5 metros de las líneas lorias. Ante las órdenes de los oficiales, las fuerzas enemigas, todavía de unos 200, se precipitaron en una carga ascendente por la pendiente. Corriendo, disparando, esquivando las rocas y devolviendo el fuego de Biliard se arrojaron cuerpo a tierra entre los refugios y vertieron abundante fuego sobre la repisa en un intento de derribarle. Los proyectiles silbaban alrededor y algunos trozos de roca recién desprendidos por los láseres hicieron que el sudor brotara en la frente de Biliard. Tuvo que ponerse de rodillas y acabó por acostarse sobre la repisa de roca. Los atacantes se movían rápidamente en su ascensión de la pendiente y algunos incluso habían alcanzado una repisa no muy inferior a la suya. Biliard no podía hacer nada con respecto a ellos, pues sacar fusil y cabeza por el borde para poder verlos hubiera sido un suicidio instantáneo. Pedazos de roca rozaban ahora su rostro y un sector del traje de vuelo comenzó a arder lentamente a causa del roce de una flasher. Comenzó a girar de un lado a otro, presentando lo que esperaba que fuera un blanco en rápido movimiento a los hombres de abajo y abriendo fuego sólo cuando podía. De pronto oí griega o un extraño rúgido y un grito, mientras la roca de la repisa se elevaba golpeándole el rostro. Durante un segundo quedó sorprendido, luego toda la repisa se torció hacia afuera. Arrojándose hacia atrás en dirección a la cueva, hizo frenéticos intentos por escapar del desmoronamiento. Otra explosión siguió a la primera. Pedazos de roca y polvo volante le cegaron momentáneamente y dio un traspiés, cayendo de rodillas. Sacudió la cabeza intentando aclarar las ideas y oí griega o claramente el ruido de los rifles sin retroceso y el siseo de los láseres pesados. Incapaz de devolver el fuego, echó varias maldiciones y se introdujo por la negra mancha que indicaba la entrada de la cueva. Otra explosión desgarradora se produjo mientras se arrastraba hacia las profundidades, se mezcló con el tableteo del fuego de las tropas lorias y con el retumbar y el choque de las rocas que se deslizaban hacia abajo mientras pedazos enteros del frente del risco se rompían. El estruendo era increíble. Billy Art pensó por un momento que quizá ya estaba muerto y en el infierno, pero un afilado pedazo de piedra se le clavó en la mejilla y el dolor le aclaró la mente. Comprendió entonces que el rugido que había oído era el de motores de una nave de combate y las explosiones se debían a torpedos que estallaban en uno de los costados del risco. Estalló otro torpedo, y la sacudida le hizo penetrar más en la cueva. Cayó aparatosamente sobre uno de sus costados y rodó sin poder controlarse hasta topar con la forma todavía inconsciente de Santa. El espanto recorría su cuerpo y se quedó allí tumbado, temeroso de moverse y respirando con mucho dolor. Tenía miedo de que cualquier movimiento le hiciese desmayarse, y tenía que permanecer consciente, las naves de combate estaban disparando a los sombreros rojos, luego, debían ser sus hombres. Billy Art cerró los ojos y luego los abrió muy lentamente, tratando de luchar contra la irritación producida por el polvo que los llenaba. Comenzó a moverse lentamente, un dedo, una mano, un brazo. Se obligó a sentarse y mirar hacia la boca de la cueva. Los remolinos de polvo oscurecían algunos detalles de la batalla que se estaba librando en el exterior, pero quedaba suficiente visibilidad y luz para observar que toda la repisa había desaparecido. Puso todo su esfuerzo en sostenerse sobre los pies y se sintió débil. Su visión se volvió roja y luego negra. Durante largos segundos luchó por conservar la conciencia, entonces comprendió que la oscuridad no estaba en su mente, que era real. Algo bloqueaba la entrada a la cueva y cortaba el paso a la luz. Ese algo era el casco plateado de una nave de combate con el emblema de Lori Libre en el costado. Billy Art comenzó a dar traspies hacia adelante, para asegurarse de que no fuera una ilusión. En ese momento aparecieron dos hombres a su lado, que le ayudaron a dirigirse hacia la escotilla abierta. Intentó hablar, volver atrás, decirles que había alguien más en la cueva con él, pero no pudo hacer nada. Los hombres le empujaron por la escotilla de la nave de combate, que se movió como si se equilibrara precariamente sobre lo poco que quedaba de la repisa. Se encontró tumbado en una camilla de emergencia en la parte posterior de la cabina. Los hombres lo dejaron allí, desapareciendo de su línea de visión, y Billy Art comenzó a temer que hubieran vuelto a sus puestos en la parte delantera. Intentó levantarse, pero antes de haber conseguido alzarse sobre un codo, los hombres regresaron trayendo el cuerpo inerte de Santa. Vio a uno de ellos sujetar el lector de diagnóstico de un médico mecánico al brazo de Santa, entonces le afectó la repentina aceleración y el codo en el que Billy Art se apoyaba cedió. Quedó tumbado en la camilla de emergencia, sintiendo cada herida y cada corte de su cuerpo como si en ello surgasen las pinzas de un demonio absorto en atormentarle eternamente. Luego, cuando las fuerzas G ascendieron y la nave salió de la atmósfera de Top, comprendió que la lucha había terminado. En ese momento permitió que la oscuridad contra la que había estado luchando durante tanto tiempo barriera su mente y su cuerpo. Todavía tenía un universo que salvar, pero podía esperar hasta el día siguiente. Gracias. 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 Gracias.